¡Hola! Vamos a... Hacer un juego retro. Vamos a hacer... Lo voy a llamar a esto... Juegos carcamales. Se me ha ocurrido. Y vamos a hacer... Cierto día a la semana, todavía no está decidido. Pero en los live stream vamos a hacer juegos retro viejunos. Y en este caso estoy en el Super Mario All Stars, pero porque es que me gustaba más como se veía... En ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. En la Super Nintendo los juegos viejunos. Aunque digo que carcamales mejor. Porque... Odio... Odio aparecer en... Resultados de búsqueda y le pongo nombres raros a las cosas. Así que... Odio estos. Vamos a empezar con el Mario 3, porque empezar con el Mario 1 está sobrevalorado. Voy a hacer Mario 3. Me apetecía para empezar a hacer juegos de estos así viejacos... Hacer... O Mario 3 o Mario World. Honestamente me gusta más Super Mario World, pero decidí que... Decidí que... Prefería... Empezar por Mario 3. Que es más... Antiguillo. Así que eso... Empezar, cosa de empezar. Y de vez en cuando, algún día de la semana, intentaremos reservarlo para hacer algún juego así viejuno. Tengo unos cuantos pensados para hacer. Y seguramente después de Mario 3 haré Mario World. A lo mejor no inmediatamente después, pero eventualmente seguro, porque me gustó más el World que el 3. Yo qué sé, soy especial. A todo el mundo. El Mario 3 es el mejor Mario. Yo qué sé, a mí me gustó más el World. Pero bueno. Que eso. Pam, 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 pam. Pero... Te volverás a pasar el Doom siempre. De vez en cuando. Todos los años tengo que pasarme el Doom alguna vez. O por lo menos jugarlo. Pero bueno, ya veremos lo que iremos haciendo otros días. Eventualmente. No está decidido el día en que vamos a hacer estas cosicas. Oh dios, no me voy a acordar de nada. Bueno, sí me acuerdo. El Mario 3 es que no te acuerdas de las cosejas. Uhhh, cómo me acuerdo de coger las setas. Bueno, voy a tener que practicar los controles. Voy a morir mucho y bien seguramente. Lo más importante era hacer esto. ¡Ajá! No hay nadie. Definitivamente no hay nadie delante de esa tortuga. En este momento. Me has muerto en el primer Goomba a 0 de 10. ¡Ay mierda! Pero cuando salía de... Aquí me volvía vulnerable. ¡No! Ahora no voy a poder tener la cosa de volar. ¡Ups! Eso me pasa por intentar hacer cosas. ¡Ea! Ya hemos perdido. Una lástima. Aquí había... Bueno, aquí no había en realidad secreto en esta partida. Más adelante es donde habrá un secreto. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Pero sí, Mario... Ah, mira, no. Sí que tengo cosa de volar. Y eso es bueno. Ok, no era mantenido pulsado. Tenía que spamear el botón. No sé por qué me llevaba esa tortuga de viaje. ¡Ay! No, aquí no podía entrar. ¿Podía entrar en la siguiente? Creo que estoy cruzando el Mario 1 con el Mario 3. Yo me acuerdo... Es en la siguiente columna blanca. No, si sé dónde está el secreto. Voy a hacer el secreto, pero luego a la vez no hacerlo. Porque quiero jugar al juego entero. Está la típica ruta secreta en la que, como en casi todos los Mario, por lo menos de esta época, en las que te podías saltar partidas. Pero... Intentaré hacerlas todas. Ya que vamos... Oh, Dios. Qué fracaso. Más absoluto. Ah, no, espérate. La P. Quería... Tú no respawneas, que está feo. Ya que estoy, voy a hacerme el secreto que antes no podía llegar. No me está saliendo ningún pensamiento este. Que si voy a usar la flauta. Básicamente, que no es la flauta, que es un silbato. Pero todo el mundo la llamaba flauta, pero luego descubrí que era un silbato. Y yo, coño, era un silbato. Parecía una flauta. Como juego estaba... Podía llegar ahí arriba. Esperad, estoy recordando cosas poco a poco. Me van a poner... Se me va a acabar el tiempo en el primer mapa del juego. Me da igual. No me juzguéis. Míralo. Pero es que me parece que aquí arriba había algo. Ah, se me ha acabado lo de correr. ¿Sabes qué? Que le den. Bien. Quería haberle pegado. ¡Sí! Podía entrar en la tubería de arriba y luego salía por esta otra de aquí. ¿Gastar el tiempo en la primera partida? No. Pero es que quiero conseguir la estrella. Que si entrabas corriendo siempre la conseguías. Vale. Mario 3. Para empezar. Haré el secreto pero no lo utilizaré por mostrar todas las partidas. Pero el secreto hay que hacerlo. Estás obligado por contrato a mostrar el secreto. Que eran las típicas cosas que te las contaba y no te las creías. Que... Me acuerdo que uno de los primeros juegos que llegué a ver en su época fue el primer Mario. Que... Salió... Antes de nacer yo. Justo antes prácticamente de nacer yo. El año anteri... El año anteri... No conservo las cosas. No puedo hablar. Y hacer Mario a la vez. Uh... No romper eso. Por esto. El primer Mario yo me acuerdo que en esa época no tenía consola. La primera consola que tuve fue la Nintendo 64. Espero que la música no esté demasiado alta. Si no luego con lo que suba Youtube lo volveré a bajar. Por cierto. Juegos de Nintendo. Como ya dije. Vuelvo a jugar juegos de Nintendo. Pero... Todavía están... Medio castigados. Ellos saben lo que hicieron. Con las políticas suyas. Del copyright y toda la historia. Súper abusivos. Que han ido poniendo. Voy a volver a jugar juegos de Nintendo. Pero no va a ser mi super mega prioridad. Así que en los juegos estos... Oh dios mio. No puedo conservar el Tanuki eh. Eh... Solamente voy a jugar juegos viejos suyos. En principio por ahora ninguno de los juegos nuevos que... Saquen. ¿Tenía que mantener pulsado lo de saltar ahí? ¿O tenía que...? No. No es mantener pulsado. Tengo que medir el salto. ¡Wiii! Voy a tener que acordarme todavía las cosas. Pero aquí hay una estrella. No quiero avanzar muy rápido por los niveles. Pues van a pasar enseguida. Pero sí. Voy a ir en modo automático. No me voy a fijar mucho en lo que estoy haciendo. Lo siento mucho. Pero... Tengo que decir cosas que luego no... No termino ningún pensamiento nunca. Siempre me estreso por lo que está pasando en pantalla. ¿Qué digo? ¿Que Nintendo? En general voy a hacer viejos juegos suyos. Juegos nuevos... Por ahora no. Pero algún juego viejo... Sí. Porque quieras que no son juegos que... Juegué en su época que... Yo que sé. Me gustan las cosas... Viejunas. Viejuno todo. Básicamente todo esto se va a resumir en que los años 90 eran mejores. Y ahora... Todo es una mierda. Y es todo malísimo. Y el tiempo pasado siempre fue mejor. Pero... Me acuerdo que el... Creo que este fue uno de los primerísimos juegos que vino este. Me refiero al Mario 1. Ah, no soy grande. No voy a poder romper las cosas. Pero aquí había algo. Efectivamente. ¡Oh! ¡Oh! No me acordaba de este otro secreto. ¿Este secreto me va a fastidiar otro secreto de después? Ahora lo comprobaré. Primero... No tengo espacio para correr. Ah, vamos a hacerlo. Tampoco me hace falta lo de esa interrogación. Las cosas... Las rojas estas... Te mandaban a los cielos a fase bonus. ¿Qué estaba diciendo? Alguna tontería seguro. Dios mío. No voy a poder organizar ningún pensamiento seguido. No puedo. No me sale. El... El primer Mario fue el... Uno de los primerísimos juegos que vi. Que en el cumpleaños de un amigo de mi barrio. Le regalaron la Nintendo. La NES original. Y fue como... ¡Oh Dios mío! ¿Qué es esto? Es brujería. Las imágenes se mueven cuando le das al... Era una cosa nueva. Completamente para mí. Una cosa que no había visto nunca. Y esto es lo que estaba buscando. Eh... No me hacía falta la concha. Mantén el pulsado varios segundos en las cosas blancas y te metes detrás de la partida. Y... Un... Silba con el silbato te llevará a una... Tierra... Lejana. ¿Cómo se abría esto? Ah, con la Y. O con la X. En realidad Nintendo. Y te pasas el nivel. Y ahora... Oh, espera un momento. ¿Cómo se usaban... Los objetos? Así. No lo voy a usar. Se va a quedar ahí. Pero... Luego... Tendrá importancia. El silbato. Elige una caja. Bla, 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 bla. Claro, esto estaba en inglés originalmente también. No te enterabas de que te estaba diciendo el TOAD. Por eso todo el mundo pensaba que era una flauta. Parecía una flauta. Esto de aquí. Flor de fuego. Sí. Luego, si me hace falta... Eso lo puedes utilizar para que te lo den en el mapa del mundo para que salgas en la siguiente partida con eso. No lo voy a usar porque estoy grande y aquí me van a dar algo seguro. Oh no, autoscroll. Mi peor enemigo. Pues mira, por lo menos me da tiempo para pensar y decir cosicas. El... Y ya digo, fue como... Oh, mierda. El no va más. Y no voy más allá de ahí. Pero no, quiero hacer todas las partidas, así que lo haré también. Pero yo no sé cuántos años tendría... Porque tenía poquicos. Solamente recuerdo... No sé si lo llegué a manejar siquiera. Pues se abalanzaron todos a la televisión. A jugar al primer Mario. Y yo recuerdo eso. El primer mundo. Y... Poco más. Pero era lo típico cuando eras así súper pequeño. Que no tenías ni idea de manejar las cosas esas. Ya digo, eso era un concepto nuevo. Y... Y no sabías qué hacer con tu vida. No sé dónde tirar eso. Ah, mira. Vida bien aprovechada. Nota mental. No hacer eso. Por ansias. Me pasaré el cuarto nivel. El estúpido cuarto nivel. Este nivel me acuerdo que me costaba un montón originalmente. Los estúpidos autoscrollers en todo el barranco todo el rato... No se me daba nada bien. Y sigue enciéndose bien aparentemente. Eh... Pero eso. Era otra época. No había internet ni nada. Yo me acuerdo que me parece que no llegamos a pasarnos el primer mundo. El primer nivel. Del primer Mario. Al principio. Cuando estás ahí que no tienes la coordinación, mano, ojo. Como es evidente que sigo sin tener. Seguirá habiendo vida... Ahí. No, no coordino. Cuarto nivel. Vamos a llevarnos bien. Wow. Muerto tres veces en el mismo sitio. Ridículo. Y... Era lo típico luego que en el colegio se contaba a la gente las cosas. Como no había internet, todo era una sorpresa. Yo creo que se ha perdido un poco la capacidad de sorprenderse por las cosas. Ahora como todo el mundo tiene acceso a tanta información en internet. Yo creo que a los chiquillos de hoy en día le estamos quitando el privilegio de sorprenderse por muchas cosas. Me acuerdo que era como... Wow, el segundo nivel es bajo tierra. Y es como... Venga, no. Me estás tomando el pelo. Que no te lo terminas de creer. Ah, mira, había una seta ahí. Me hubiera venido bien. Pero... Me lo estoy ya tomando con cautela, por dios. Ya no me fío de nada ni de nadie. Ah... Ojalá fuera grande. Creo que en la caja de arriba había algo. Este nivel lo tuve que repetir muchas veces. Como he tenido que repetir ya ahora. Y además te ponían el bicho este para saltarle en la cabeza y es como... ¿Qué me estás contando? No recordaba que hubiera un enemigo ahí. ¿Por qué estás aquí? Ok. Eh, sí, no. Ah, no he entrado bien corriendo. Esperar. Quiero esa estrella que son vidas y parece que las voy a necesitar. ¡No son vidas! No ha sido estrella. Supongo que ya activé la carta cuando volví para atrás. Ya está. A la primera. No hay pruebas. De lo contrario. Y ahora hablando de cartas... ¡Alinea la...! ¡Ah, no! Esto es la tragaperras. Busquemos la estrella. Creo que había retardo para darle. Bueno, pues seta. El caso es que me den alguna vida. Vale. Creo que la da un poco pronto. No. Menos mal. Dos vidas. Porque ya digo, me van a hacer falta, aparentemente. Eh... Y luego... Después de haber jugado... ¿Pero qué es eso? Te contaban que el segundo nivel de abajo te lo creías hasta que lo veías. Y es como... ¡Coño! Es totalmente distinto. Yo me acuerdo de los primeros juegos que jugué. Era como... Siempre tenías que repetir el primer nivel una y otra vez. Y cuando... Yo me acuerdo de un juego que tenía en PC. Creo que se llamaba Terminal Velocity. Un juego de naves. Que había como un bicho... Al final. O sea... El primer nivel. De esto, como no te orientas, te pierdes. Y te ponías a explorar por tu cuenta. Se llamaba Terminal Velocity. Un juego que era de naves muy, muy, muy antiguo. Gráficos 3D de los primeros. Que eran cuatro polígonos ahí contados cada cosa. Y había distintas armas para disparar. Pero tenías... Te podías mover en 360 grados. Era como un mundo abierto. Y no sabías cuál era tu objetivo. Y al final me acababa estampando siempre. Y tanto era así que es como cuando me llegué a... Había un mini jefe. Al final del primer nivel. Y era como, Dios mío, he matado al jefe final. Cuando lo maté por primera vez. Y luego, coño, que hay más niveles. ¿Qué me estás contando? Vale. Esto es importante. Tú no me quites las cosas de quitar. Vale. Ahí puedo coger velocidad ya. Pero se va a volver a levantar. No tengo que perder el Tanuki. Vuela, 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 vuela. Esto de aquí. Ahora. Hay una puerta. Para conseguir... Un segundo silbato. Y esto era para poder ir literalmente al último mundo. Creo que puedo mostrarlo. Pero luego continuaré. Vamos a mirar un momento. Debajo... Del este. Detrás de la cortina. Creo que podía hacer una... Un save. Espera. Ya está. No se ha visto. No habéis visto nada en absoluto. Toquemos la flauta. Y esto nos llevaba al... A la zona de los teletransportes. Y puedes ir directamente al segundo, tercer o cuarto mundo. Y el truco estaba, que eso no te lo sabías... Volver a tocar la flauta en el mundo de la flauta. Y te llevaba directamente al último mundo. Y te podías pasar... El juego en 10 minutos fácil. Bueno, ahora ya no. Porque... Bueno, fácil. Los speedruns son 10 minutos. Te lo podías pasar en media hora. Pero sí. Uy, podías venir al último mundo directamente. Pero no. Quiero mostrarlo todo. Así que... Volvamos atrás en el tiempo. Uy. No habéis visto nada. Ya está. Quinto mundo. Pero tengo las flautas y se van a quedar de adorno. Pero quería mostrar eso. Y luego me acuerdo que jugué al Mario 3. Era lo típico. Yo hasta el Nintendo 64 no tuve mi propia consola. Así que... Se me da muy mal... El tiempo de dar las vueltas para matar a los enemigos. Y estoy perdiendo el Tanuki siempre. Pero luego... Al Mario 3... Fue al... La primera consola que tuve fue al Nintendo 64 con el Mario 64. Y... Pero antes sí que unos vecinos míos tenían... Tenían la... La... Joder. La Super y un montón más. Y la Saturn incluso la llegaron a tener. Y me acuerdo que me acoplaba muchísimo. Ahí nada más que pa... Ah. Creo que había más rutas que seguir. Pero bueno. No veo por qué no. Estoy perdiendo todos los Power Ups. Pero ridículo además. Eh... Estos niveles eran cortillos. Eh... Me acuerdo que eso. Que iba nada más que ahí. Que tenían el Mario 3. Pero en la Nintendo original. Y luego ya en la Super creo que... En la Super tenía un compañero de clase. Que tenía la Super. Pero esto es historia nada más que de acoplarse con la gente. Y pasaste los juegos ahí en cooperativo. Oh... Adiós Zeta. Por no poder... Por no tener las cosas de tener. Eso era las recreativas. Pues la... Era lo que tenía. El... Benefit... Joder. No había dinero como para... Estarse comprando las consolas. No como ahora. Que está ahí todo el mundo con 27 consolas. Que tienen todas las versiones que salen. Y si salen las pros y eso pues también. No. Ahí... Hasta el 64 ya digo. No tuve nada. Lo que sí que tuve fue PC. Yo empecé jugando PC. Y luego ya me compré las... La... Y luego ya me compraron las 64 por supuesto. Y... No estoy a lo que estoy de verdad eh. No estoy para nada a lo que estoy. Pero bueno. Hemos... Ha venido a por mi el... ¿Cómo se llame este? ¿Cómo se llamaban? Los Hammer Bros. Pijo. Joder. No me acuerdo de nada. Una estrellita. Magnífico. No es que la vaya a aprovechar. No estoy. No sé calcular la distancia. Aparentemente. Y eso que iba a decir. Ya. Después de Crash Bandicoot. Que hicimos. Esto va a ser fácil. Los Mario no son tan exigentes como... Como otros juegos de plataformas. Como el Crash Bandicoot por lo menos. Pero claro. Si me intento adelantar a todo. Pues no hacemos nada. Tenía que haber empezado a lo mejor por el Mario World. Porque a lo mejor sí me va a dar mejor. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ihhh. Esas... Las notas musicales me traicionan muchísimo. Quiero hacer cosas y no las hago. ¡Vida! No me ha... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha merecido la pena? Yo creo que no. Intento... Si mantienes pulsar el botón de correr. Puedes agarrar las conchas. Pero si caes desde el cielo entonces ya no. Y pienso que si las voy a agarrar y nunca las agarro. Y me busco los problemas yo solo. Pero yo me acuerdo que eso. Mis vecinos que tenían el... El Super Mario 3 y luego otro que ya tenía la Super. El Super Mario Kart. Que al Super Mario casi que nos viciábamos muchísimo. Ok. Vamos a tomarlo con calma. Me gusta mucho que leí rápido todo el rato y es evidente que no puedo. ¡Ay, móvil! Tengo que silenciarte. ¡No conseguiré hacer tres estrellas jamás en la vida! Pero bueno. Consiguíamos más objetos. Yo hasta que no metí en el mundillo creo que tenía color solar super moderna y me di cuenta que estaba la Play 3 y yo con la Play 1. He puesto el chat, por cierto, para estos juegos, ya que tenemos espacio en los lados, pero en otros juegos seguramente no lo haga. ¡Rubar de fuego! Pues otra más. A lo mejor lo voy a usar para... Bueno, qué demonios que es lo peor que puede pasar. Si se me da bien, si no estoy muriendo muchísimo en el primer estúpido mundo para nada. ¡Oh, es terrible! ¡El rey ha sido transformado! En un enemigo del Mario 2. Que en realidad no era Mario, pero... Por favor, encuentra el palo mágico este, el bastón, y cámbiale. Pero también hay otro motivo por el que estoy... Voy a jugar a los Marios en esto de los juegos retro muy temprano. Porque lo de los juegos retro estos... La culpa ha sido del mando... Yo no... ¡Ay, mierda! Si fallabas el castillo se convertía en una nave y tenías que perseguirla. Y a veces, como podía haberme saltado estas tres, dos partidas de aquí al lado, si hubiera aterrizado el barco aquí no podría ir a por él. Tendrías que completar todas las partidas, pero como las voy a completar todas no va a ser un problema. El caso es que voy a empezar con Mario 3 y Mario World dentro de no mucho seguramente, porque... Muy probablemente, aparte de hacer juegos retro en algunos días, voy a hacer también juegos... O fan games, o juegos hechos por fans... O... O juegos... O hacks de juegos, mods, modificaciones de juegos. Y... De los que más suele haber, y de los que a algunos que me apetece jugar, son de Mario World, o del Mario 3, o del Sonic... Que esos también hay muchos. Así que... Quiero dejar por lo menos el juego original jugado, antes de ponerme a jugar mods de esos juegos. Pero en el futuro a lo mejor digo, ah, pues me apetece... Algún juego de... Algún mod de algún juego de Mario, algún hack, vamos. O algún juego hecho por fans de Mario. Y esto es muy importante, coger el bastón en el aire, que no sirve para absolutamente nada, pero se queda con la pose. ¿Jugarás al Earthbound? No. Solamente... En principio hay un par de motivos nada más por los que juega el Earthbound. Uno, que anuncie en Modern 3 los de Nintendo, que lo van a sacar por fin al resto del mundo. Y eso no va a ocurrir nunca. O a lo mejor... Earthbound es un juego especial. Earthbound es un juego especial. La única forma a lo mejor de que jugara el Earthbound fuera... Que fuera el último juego que jugara. De todos. En general. A lo mejor después Modern 3 con alguna traducción, con la traducción no oficial. Pero... Earthbound a lo mejor va a ser el juego que haga cuando diga, vale, me he cansado. Ya no voy a hacer más cosas de YouTube o Twitch en este caso. Y se acabó lo que se daba, no voy a poder seguir haciéndolo. Terminaré con Earthbound. Earthbound es especial. No es un... No es un juego para coger y hacer así, tal cual. Y el único otro motivo, que sabemos que no va a ocurrir nunca. Que Nintendo diga, venga, sí, vamos a sacar un Modern 3. Traducido oficialmente, por fin. No va a ocurrir. Y sabéis que no va a ocurrir. Y estamos cerca del E3, pero no va a ocurrir. Eh... Saludos. Si ves algún fantasma, ten cuidado. Te perseguirán si les das la espalda. Te he dado... Pits, tú no estabas secuestrada. ¿Cómo me puedes enviar cartas con objetos dentro? Te he dado la pluma P, que estaba chetísima. Que era como el objeto del Tanuki de volar, pero infinito, sin tener ni que correr. Ay... No conseguí ningún martillo. Luego tenía que conseguir un martillo aquí para desbloquear algún secreto, me parece. Pero Earthbound... Sin prisas. Eventualmente... Lo jugaré. Pero... No hay forma de saber cuándo. Tengo que conservar más el Tanuki. Te sirve mucho mejor lo de la cola para medir los saltos. Eso pensaba que me tenía que haber dado. No, Zeta, no hagas esas cosas. Y tú, ¿por qué sales para la izquierda? Ah, bueno. Te has aprovechado un poco la estrella, pero bueno. ¡Ah! No sé si lo oís, pero es el... Cuando le intento dar a los enemigos... No funciona. No me vale de nada. Nunca lo conseguiré hacer. Quiero creer que aquí, en medio de estos dos bloques, a una distancia aquí distante, hay algún secreto. Puede que una... Un bloque musical de esos rojos, pero para activarlo tendría que lanzar la concha de algún enemigo. Y no es el caso. Tú... No... No pegues, no toques. ¿Por qué quiero estas monedas? Tampoco me hacen falta tantas, tantas vidas. Vamos a continuar normal. Si caigo aquí abajo, tiene que haber alguna forma de subir. Nah... Ah, 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 ah. No es una nota musical roja, lástima. Pensaba que lo iba a hacer. Pero había algo. Tengo algunos recuerdos que todavía recuerdo. Todavía no estoy tan senil, pero un poco sí. No tengo la cola. No sé, nunca estoy probando a meterme... En las... En las tuberías. Y tal vez debería. Pero yo me acuerdo eso que... ¡Oh! Esto salía solo de vez en cuando. No recuerdo qué había que hacer para que saliera. Esto sí que es lo de hacer las parejitas. Y es totalmente al azar. Así que... Tú. Flor de... Técnicamente es de fuego, pero es azul. ¡Experto! No ha sido casualidad, es mentira. Te dan dos oportunidades. Monedas estrella. ¿Estrella? Otra estrella. Aquí. ¡Uh! Nada. Tengo que recordar dónde están las cosas. No me voy a acordar. Pero si me acordara... Me dan objetos. Que no estoy usando ninguno. Cuando... Si soy pequeño en algún nivel más para adelante... Tal vez lo haga. Alinea cosas de alinear. Alineando. La primera al azar. Y siempre cojo la peor. ¡Oh dios! Va a ser una estrella en medio. Menos mal que no. Pensaba que la había dado tarde. Toma. Chúpate esa. La típica combinación seta-seta... Flor. Pensaba que ya tenía el tanuki. Tengo que intentar meterme por las tuberías. Puede haber secretos que no estoy viendo. No dispares. Tranquilo. Un momento. Un momento. ¿No había un bloque P? Ah, no. Eso... Mmm... Había algún bloque P en alguna parte. Y me lo he saltado. Sube por arriba. Sube por arriba. ¿Ves lo que pasa por no subir por arriba? Había algún bloque P, estoy seguro, en esta partida. Para que eso se convirtiera en monedas. Vamos a ir por abajo. Total, Mario no le hace falta respirar. Pero no os recuerdo dónde estaba y me lo he saltado. Ea, que es lo peor que puede pasar. Vamos para adelante. Y... Y ya digo, quería empezar con este juego. Es uno de los que más molan del Mario 10-1. Pero yo me acuerdo cuando me regalaron... El Mario 64 también eventualmente... A lo mejor el Mario 64 también tiene cosas interesantes que me gustaría probar. El Mario 64... Sí que fue ridículo. Lo típico, au. Del primer nivel. Porque no sabía matar al primer jefe. La primera estrella. Creo que... Tardé en conseguírmela una barbaridad. Conseguí otras estrellas antes que la primera estrella. Porque no sabía matar al primer jefe. Esto seguro que lo ha pasado a muchísima gente. Cuando jugó al Mario 64 por primera vez. Que intentas tirar al... Luego ya lo veremos porque quiero hacer el Mario 64. No mires al chat. Hijo. Que no estás a lo que estás. Al final se me van a acabar las vidas. Pero eso. Que intentabas tirar la bomba fuera de la montaña en lugar de dentro. Y me acuerdo que me lo tuvieron que decir en clase. Un compañero. Lo típico. Eso era lo típico. Se creaban los rumores y conseguías avanzar. Como no había internet. A base de que los compañeros típicos o los amigos te dijeran... Esto se hace así. Y te digas... No, no puede ser verdad. Y lo probabas y era verdad. O a veces era mentira. Como todos los típicos rumores. Ah, pues se puede jugar con Luigi en el Mario 64. Si le das tres vueltas al campanario y... Rezas... Un rito vudú. Entonces aparece Luigi y puedes jugar con él. Pero... Me acuerdo que me tuvieron que decir... No, tienes que tirar al jefe adentro de la... Mierda, voy a morir aplastado. Adentro de la... De la montaña. No, afuera. Y yo es como... ¿Qué sentido tiene esto? No lo comprende mi mente enferma de chiquillo. Y efectivamente, y sí. Me acuerdo de conseguir alguna estrella antes que la estrella del bobón. Porque no sabía... Conseguí la estrella del perro este. Del Cadenas. Del Chon Cadenas antes que la del bobón. Pero... Cuando digo antes me refiero a muchísimo antes. Porque yo creo que... Estuve... Días... Enteros... Intentando conseguir la primera estrella. Y aún así me daba igual. Te daba igual... Cuando... Era el primer... Prácticamente contacto que tenías con los videojuegos. Te daba igual todo. Estabas... Repetías cinco veces lo mismo. O no sabías guardar la partida. Y te quedaba... Me quedaba haciendo el... 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 El tonto... Fuera del castillo. Y no pasaba nada. Aquí tenía que venir corriendo. Que ya olvido las cosas de una vez para otra. Si haces un reto vudú, ¿se puede jugar con Luigi? Sí. Y es 100% verídico. Y también se puede jugar con... Waluigi en el Smash Bros. Que lo sepáis ya. Todos los rumores eran ciertos. Pero se montaban algunos rumores súper extraños siempre. Tranquilito. Fantasma. Pero era muy, muy, muy ridículo. No quería yo. No me cambies el ritmo. Au. ¿Lo ves? Lo que pasa cuando me cambies el ritmo. A este tienes que matarlo rápido. O si no... Te despista. O el camión de Mew. Me acuerdo. Que es que tenías que tener un Reinhorn o no sé quién, tío. Y empujabas al camión usando fuerza... Ah, un Nidoking. Es verdad, un Nidoking. Con 100 de fuerza y entonces... Ah, al 100 con fuerza. Y entonces... Pasaba alguna historia. Me acuerdo que había otro rumor en el Phantasy Star Online. En el que había en el hospital cuatro interruptores en el suelo. Porque reciclaron el modelo del interruptor. Pero le cambiaron la textura. O le cambiaron algo. Y no estaban como activados. Y decía la gente que si tenías cuatro personajes al nivel 200... Ouch. Y los ponías a los cuatro cada uno en un interruptor. Pasaba alguna historia rara. Cosas... Que ya no sabes ni de dónde se originan. Pero eran cada cual más bizarra que la anterior. Tengo que empezar a centrarme ya. Me quedan dos vidas. Esto está siendo 100% absurdo. Te puedes hablar de los viejos tiempos. Y... Y pasa lo que pasa. Que no estoy a lo que estoy. Lo del maestro de Ken en Street Fighter 2. Esa no me la sé. Pero como claro, no había forma... De... No había forma de... De contrastar los rumores esos. Pues te lo creías o no. Y al final siempre a lo mejor te creías algunas cosas. Pero era lo típico. Pero es que mi primo conoce a uno... Que... Que lo ha hecho. Y sí. Y yo lo vi. Y ante la duda pa' fardar. Yo lo vi. Yo vi como lo hacía. Y es 100% verdad. Y... Hablando de las revistas. En el... Tengo pequeñín contra ti. Que es lo peor que puede pasar. Tengo que matarle justo después del salto. Que es... El único momento que puedo calcular dónde va a estar este enemigo. Maldita sea. En cuanto se pone a moverse ya digo no. Salto de fea, ciegas. Eh... Pero... Es que era en las revistas. Era lo típico. Yo creo que la cosa era... Para... Algunos secretos. La única forma que tenía la gente de saberlo en realidad era haberlo visto en revistas. Y que luego se fuera extendiendo el rumor. Porque me acuerdo de tener un amigo que sí que se podía comprar las revistas. Pero el resto de gente éramos todos pobres. Ahí no podíamos comprar nada. Pero también no... 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 Servía de mucho porque ese... Tío mentía más que hablaba. Esto es el teletransporte para ir de una tubería a otra, ¿verdad? No es otra cosa, ¿no? Que no me acuerdo. Pero yo creo que la mitad de las cosas así difíciles de hacer al final era porque alguien lo había visto en alguna revista o algo. Lo de Street Fighter es de alguna revista. Y seguro que la mitad de los secretos... Es porque lo pusieron en alguna revista y se iban extendiendo entre la gente. Necesito ser grande, pero me pega el enemigo del castillo y no... así no llego a ninguna parte. A ver, tortugas, vais a hacerme un favor, que creo que puede haber... Ah, ¿por qué caéis? Que creo que puede haber premios en alguna de las cajas esas. Y tendré que buscar métodos alternativos para hacer las cosas. Bueno, algo es algo. Estrella, sé que vas de camino al barranco. Y no me gustaría. Esto me va a servir para absolutamente nada, si ya había llegado para acá. No sé por qué es, pero cuando intento correr y saltar a la vez el juego no se lo toma muy bien a veces. Puede que sea el mando. Excusas varias. ¡Vamos para adelante todo el rato! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya está, game over. Ah, bueno, sí. Y cuando el Smash Bros. me lee que había un rumor que salía Sonic. Aunque luego salió Sonic. ¡Ay, me van a hacer repetir los primeros mundos! No me acordaba yo de esto. Aunque para eso he desbloqueado la cañería. Así que no me hace falta. No se ha visto. Todo era parte de mi malvado plan para conseguir 5 vidas. Tengo que empezar a centrarme en lo que estoy haciendo. Voy a usar una seta de esas. Que había límite de inventario. Y están aquí ocupando las cosas. Espacio porque sí. Madre mía, se me daba mucho mejor este juego antes. Yo me acuerdo que la tenía en portátil. ¿El Mario 3 luego lo sacaron en la DS? ¿Puede ser? Y me acuerdo cuando tenía que hacer algún viaje en el tren con unos compañeros. Lo poníamos en cooperativo. O sea, en dos jugadores, que en realidad no es cooperativo. Y nos poníamos a pasarnos durante el trayecto del tren el Mario 3 entero. Pero dios mío. Ahora estoy muriendo una barbaridad. Tengo que ver. Ahora me dais esto. No he probado mejor el mando este. Tenía que haberlo hecho. Al jugar de forma inalámbrica... Ay, tengo que conservarte a ti para nada. Ah, ¿dónde están mis poderes? Ok, espera un momento. Ese enemigo de arriba era falso. No, el segundo era falso. Pero no sé por qué estoy queriendo ir por ahí arriba. Yo tampoco. Tranquilidad. Vale, no. Era esto lo que estaba recordando. Dame cosas. Nunca había visto esa animación. La animación de dar volteretas en el Mario 3 cuando te cogías la estrella. No recuerdo si en el... En Super Mario World había estrellas. Daba una voltereta en lugar de andar normal. Bien calculado. Madre mía, me van a dar un premio. Ahí está mi premio. Son monedas. ¿Por qué bajo ahí? Qué egoísmo, madre mía. Nada más que me encanta el Bilmetal. Esta es la buena. Y vuelvo a ser pequeñico así que no puedo optar a coger las cosas de arriba. ¡Que le den! Vamos rápido. Buen trabajo. No es la solución tampoco. Qué patético todo. No sé hasta dónde voy a poder llegar hoy. Si no lo puedo terminar en un solo livestream haré otro livestream. Ya que he empezado quiero hacérmelo entero. Lo que sí que haré cuando juegue al Mario World será hacer las 96 salidas. Que eso sí que me lo hice. Y fue... Pero lo del Mario 64 fue súper bizarro. No sabía matar al primer jefe y luego... Fue el primer juego, yo creo, que me conseguí hacer el 100% técnicamente. Las 120 estrellas. Una cosa... Pero también yo creo que tenía más paciencia en esa época. Cuando eras pequeño todo te molestaba menos. ¡Hola, tortugas! Eso ha estado cerca. Solamos por el segundo mundo. Esto va para largo. No estoy tampoco dándome una prisa exagerada. Estamos yendo aquí a nuestro ritmo tranquilamente. Sin estresarnos porque nos maten los enemigos. Pero yo creo que fue el primer juego que completé al 100%. Técnicamente. Luego el Donkey Kong 64. Creo que ningún otro juego me lo llegué a pasar de esto de conseguir todo. En esa época. Ah, el Boomerang. Pensaba que ibas a tirar un martillo y digo... A lo mejor si voy rápido lo puedo hacer. Yo me lo estoy pasando ahora. ¡Oh, el Sol! El Mario 64. Yo me acuerdo que me lo pasé en su época. Esta partida se podía hacer todo corriendo. De hecho había que hacerlo todo corriendo porque si no eso te fastidiaba. ¡Hola Sol! Vamos a no parar. Cuenta abajo por no parar. Lo exprimías al 100%. Sí, claro. Como solo te podías comprar un juego. Le echabas todas las horas que fuera posible. Igual que me acuerdo que cuando me compré... Bueno, me compraron. El... El Mario Party. No me digas que... Oh, Dios mío. Guardar y continuar solo porque sí. A repetir la tercera partida otra vez. ¿Sabéis qué? Voy a centrarme. Esta vez de verdad. Voy a repetir las partidas anteriores para conseguir vidas con las tres cajas de... Del final. Y ya está. Y voy a usar los objetos que tengo ahí almacenados. Porque lo de volar me... Me puede hacer que me lo pase mucho más rápido. Ay, no sabía que podía guardar en cualquier momento. Tenemos una flor de fuego que tengo varias. Voy a pasarme los primeros niveles para conseguir así las... Las... Las vidas que me van a dar al final y así ya no debería preocuparme demasiado por... Nada más. Había algo aquí en alguna cosa, yo creo. No me voy... No me voy a molestar... Nah, déjalo. El... Ya está. Mirad. Qué fácil y sencillo. Oh... 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 Vaya, hubiera necesitado volar para hacer eso de ahí. No sabía que estaba esto aquí. O no lo recordaba. A lo mejor en su época lo sabía, pero se me van olvidando las cosas. Los estragos de la edad que bien calculo los saltos. No, sin poder volar no voy a poder hacerlo. Pues que le den si el final está aquí ya. He entrado lento. Tienes que entrar corriendo al máximo para poderte llevar la estrella. Yo creo que al principio lo iba más corriendo todo el rato y ya está. Pero me acuerdo que me compraron el... Que tuve que... ¡Au! Encima me van a poner el... ¡Ja! He guardado, ¿verdad? Quería cancelar el menú y sin querer he usado el objeto. Bien. Bien, 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 bien. ¿Se lo vuelvo a usar? ¿Qué pasa? Guardaste antes. Acabo de recordar que he guardado antes. Eso es lo único que me va a salvar. No se ha visto. Menos mal que guardé justo por casualidad. Pero a ese... A ese ritmo voy. Ah, puedes elegir el mundo en el que empiezas. No me acordaba. Vale. No se ha visto. Seguir repitiendo cosas. Maravilloso. El... Ahora lo que pasa es que he perdido el hilo de lo que estaba hablando. ¿Qué mulador estás usando? Estoy jugando con el retroarx. Que no lo había probado nunca y digo, mira, está curiosete. Así que eso. Ahora sí vamos a usar la... Una de las múltiples flores de fuego. A ver si ahora puedo llegar a la parte de arriba, ya que estoy... Da igual, da igual, da igual. Sigo siendo grande. Ya no soy grande. Me ha pegado dos veces al mismo enemigo. No sabía que se podía. Todo mi odio. Vamos para adelante. Tranquilamente. Sin prisa. Caguen. Digo, voy a repetir los primeros niveles para conseguir vidas. Conseguir vidas. No ir a ciegas como los locos. De verdad, hay días en los que no tienes marcha. Siempre intento coger... A eso. Y no. ¿Cómo es esto posible siquiera? Tranquilidad. Relajación. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. Maravillosamente. Me atrevería a decir incluso. No. Coge. Bien. Cogido. Ya está. Tomar por culo. ¿Alguna de estas dos no me suelta objetos? Poco duraba la estrella en el primer juego. Bueno, en este juego. Saltar. Saltar. Gracias. Y no tengo lo de volar. Me gustaría entrar ahí. Es una cosa que me haría ilusión. Pero... Si corro, a lo mejor puedo llegar. Sin que me haga falta volar. No me voy a molestar tampoco. Venga. Si esto ya lo hemos superado. Pasando. Casi. Creo que si saltaba justo podías llegar a pasar de él. Del azar de Cida. Me está dando el sol en la cara, sí. Es el sol de la siguiente partida que me está molestando ya incluso en esta de lo fuerte que pega. Pero así no voy a conseguir vidas. Con las... Quería tres estrellas al final y no voy a poder conseguir tres estrellas al final. Aquí puedo conseguir vidas, sin embargo. Tal vez... Nah. Parece que hay que darle un poco más tarde entonces. No es más temprano. Hay que darle más tarde. Ok. No. Mi teoría ha demostrado no ser cierta. Le he intentado dar más tarde ahí y no le he dado más tarde. Yo no esto spameaba. Yo honestamente al final también spameaba en eso. Y ya está. Que decida el azar, pero nunca me llevaba nada. Ahora va en serio. Lo de antes ha sido todo... Ha sido broma. Ok. Aquí tenía que haber algún bloque... Algún bloque P, pero no sé dónde está. Tiene que estar en alguna de estas cajas. Ajá. Esto era la forma buena de pasárselo. Mucho más fácil. No tenías que bajar abajo. Que ya está. Que el nivel no tenía nada más. Súper, súper corto. Lo complicado es que tenías que ir por el agua. Pero, Dios mío, qué... Festival más patético del humor. ¡Hemos vuelto! Y todo va a ir bien. Oye, ¿lo del sol lo hemos pasado ya? ¿Lo del sol era después? Ah, y sí, claro. Sí es donde ha muerto. Pero aquí ahora sí podré volar y esta partida será más fácil. Aquí es un buen sitio para volar. Y de hecho creo que había algo. Suele haber cosas escondidas volando, pero... No me super mega acuerdo. Eh, fuego, fuego. Tranquilo. Tranquilito. ¿Le podía pegar al fuego? No, pero él a mí sí. A lo mejor sí le puedo pegar, pero he fallado. Bueno, vas a subir arriba, vas a bajar abajo. ¿Qué vas a hacer? Aclárate ya. Pero tengo que salir de la duda. Fuego, ven aquí. Eh... Fuego. Sí puedo matarle. Bien. Ya está. No estaba súper seguro. Aquí tenemos cositas. Oh. Curioso. Ah, claro. Oh. Un momento. Esa es algo. Porque esa no se puede coger. Mira. Vidas. Todas le voy a pedir de Milhouse. Y ahora sí ya. Eh, tranquilidad. Buen salto. No sé, estoy a medio siempre de contar una historia. Luego me pongo a contar otra y me acabo más perdido que un burro en un garaje. Así que nunca jamás terminé de contar nada, pero bueno. Eh... ¿Qué estaba hablando? ¿De qué era el último que estaba hablando? He hablado del Mario 64. He hablado de eso, de que mis vecinos tenían el Mario 3. Y luego el Mario World. Me acuerdo que un compañero de clase le regalaron la Super con el Mario World ahí directamente. Y ahí sí que... El no... Un momento. Miento. Antes del Mario World... Antes del Mario 64... Digo, el Mario 64 fue el primer juego que me conseguí todo. ¡Mentira! El primer juego donde conseguí todo fue en el Mario World. Me conseguí las 96 salidas. Vaya. Pensaba que fue el Mario 64 siempre el primer juego que había conseguido lo que más. O sea, conseguí el 100%. Conseguí las 96 salidas en el Mario World. Y el mundo secreto. Bueno, el mundo secreto también contaba para las 96 salidas. Que te da una estrellica en el principio. ¡Oh, lo había olvidado! Pero... Lo jugué con un compañero de clase. Puede que no me lo pasara yo solo, 100%. Así que a lo mejor el Mario 64 fue realmente el único que conseguí. A veces me sale ese salto, a veces no. Es muy arriesgado pero lo sigo haciendo. Eh... Esto ya no es correr. Esto ya no es saltar cuando corres. El estúpido torbellino. El sol, nada. Pero el sol no va a ser un problema. El problema va a ser... Esa seta. Hay que pasar por debajo. Sol, tranquilo. O sea, tortuga. Setas, tortugas... ¿Quién sabe? Chúpate esa, sol. Esta vez no. Y esta vez tengo estrellas. Vale, menos mal. Hemos pasado del sol. Aunque lo que me matan son las tortugas porque nunca me cojo cosas. Siempre estoy aquí en pequeñico. Me da miedo gastar los objetos si tengo 100.000. Coge una caja. Esto es una caja. Buena caja. Voy a usar una flor de... Voy a usar una seta. Que tengo las setas ahí muertas de risa. Solo por asegurarme. Pero esto yo me acuerdo que me lo llegaba a pasar sin usar ningún objeto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Guarda! ¡Nunca! Oh, tenía que usar lo de volar. El P-Switch aquí estaría bien también. ¿Aquí había una cosa de volar? Porque hay secreto entre comillas. Creo que lo de volar está ahí abajo, en esa caja. Y va a haber que hacer malabares para cogerlo. De hecho, no hay que hacer tantos malabares. Hay otra tortuga. Podría haber aprovechado la otra tortuga. Pero no lo he hecho. ¿Qué hacía la caja de música? La caja de música duerme en el mapa del mundo. Que la he cogido y se me ha olvidado mencionarlo. A los guardias estos. A los... Hammer. He vuelto a intentar cancelar utilizando objetos. Menos mal que no era la flauta. A los Hammer Bros. A los hermanos Martillo. Hay otro. No te suicides todavía. Este es el disparo. Y necesito esto para hacer esto otro. Ok, ¿y esto por qué estaba? Tiene que haber algo. No lo recuerdo ahora mismo 100%. Pero aquí había algo. Ah, un P. Vale, una P. Mira, sube. Ahora lo he guardado no suena tan mal, eh. No, sí, debería guardar. Porque he tenido ahí un pequeño aviso. Para pasar esta parte de los cactus así directamente. Incluso podría haber volado. Pero la parte de arriba era mucho más fácil. Espera, 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 espera. Aquí había algo. Aquí había algo en alguna de estas tres. Seguramente en la última. Ah, cuatro. Más de cuatro. Son puntos. Puntos. Que no valen pana, pero puntos son. No he pasado suficientemente corriendo. Nunca he conseguido hacer las tres cartas del final. Puede que guarde. Solo porque sí. Pero de todas formas creo que el mundo, aunque guarde, lo tengo que repetir. Así que va a dar igual. Sin embargo, este Hammer Bros sí que me va a servir para algo. O... Boomerang. Como se llame. Porque me da el martillo. Y el martillo lo tengo que usar ahora mismo también. Justo, justo aquí. Yo me acuerdo en el Mario 3 que al final lo que te dedicabas a hacer era en cooperativo. Como se podía jugar en cooperativo. Técnicamente. Si ibas a una partida, a la última partida que había completado tu compañero. Había un modo de enfrentamiento que era el Mario Bros original. Martillo. Rompe las piedras y... ¡Uh! Secretos. Con objeticos. Objetos... Probablemente buenos. Creo que estos eran los trajes especiales. Iba a decir o la rana... O el martillo. No sé si había un tercer traje especial. Ah, sí, el Tanuki. Tanuki, de verdad. ¿Y tú... Eres especial por algo? Me gustaría no perder mi objeto porque tiran fuego. Gracias, modo planear. No me has servido tanto como esperaba. Pero bueno... Perder los poderes... Una tercera flauta. ¿Qué pasaba si usaba las tres flautas? No recordaba la tercera flauta. Sabía que estaba el secreto pero no me acordaba de la flauta. ¿Te lo puedes creer? Esto requiere experimentación. Y además, técnicamente, ya he guardado. Usemos muchas flautas. Que no son flautas, pero la costumbre es que siempre digo los flautas. Siempre les digo flautas. Si uso la tercera, ¿qué ocurre? Pusemos flautas a casco porro. Uhhh, he vuelto aquí. Vale. Tampoco es... No ha valido para gran cosa. Pero mira, ya me quito la duda. Ah, espera. Me he dejado un nivel a medio de hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hagamos todos. Si se me está dando tan bien... Oh, no. Los choncadenas. Si no me apetece lo que hay en esas dos interrogaciones, no te preocupes. Joder. Vale. Pensaba que habría algo por ahí abajo. Ok, espérate, que está el perro. Aunque en esa época todavía no ladraban como perros y creo que ya le llamábamos perros. A esos enemigos... Ah... Dios, ¿sabéis qué? Creo que esta partida hace literalmente años que no la juego. Porque nunca entraba por esta ruta. Siempre entraba por la ruta de arriba. Hace años que no juego. Ni me acuerdo de esta partida. Tiene la inercia del personaje que no la controlo. Exploremos. Literalmente hace un montón que no... Veo esto. Esto era una... Tendría que ser grande. No soy grande. Así que me como los mocos. ¡Ajá! Mira que bien. Ya soy grande. Me hice mayor. ¿Merece la pena el esfuerzo para las cuatro monedas que me van a dar de resultado esto? ¿Ha merecido esto la pena en realidad? Yo creo que sí. Son... Monedas. Total, luego me faltan vidas y me pregunto por qué. Voy a no cogerlas. Vale, que es que tenía más cosas esto. Y esta es importante además. Porque podemos volar. Volar como un pajarillo. No estoy volando. No estoy volando. Esto no es volar. Bueno, ya da igual. Continúo hacia la derecha ante la duda. Hasta el final de la partida. Y nunca jamás conseguiré tres estrellas. Que me dan cinco vidas, creo. Me dan bastantes. Pero podemos... Jugar a... Las tragaperras. Que eso siempre mola. ¡Vamos, estrella! No seré capaz de darle a la estrella, eh. Queda muy pronto otra vez. ¡Dios! Mala costumbre de anticiparme ahora. Ya está, Azar. Decide tú. Ya no lo había conseguido. Y ahora la pirámide. La siguiente a esta hace spam. Pues sí. Porque tampoco me está saliendo hacerlo bien. ¡Ay, Dios! Podía hacer eso. Pegarle... ¡Oh! Voy a tener que experimentar después. Pegarle y dar la vuelta a la vez. Y podía saltar infinito prácticamente. Con las... Con las caparazones. Estoy perdiendo muchísimo el... La cola del tanuki. Y me vendría muy bien para abrir rutas alternativas sin tener que utilizar a los... ¿Cómo se llamaban estos bichos? Los bichos del caparazón que no llegaban a ser tortugas. Pero era algo parecido. Algo que eran inmortales, literalmente. Porque una vez... Que les pegabas podían volver. Este secreto... No os voy a engañar. Ha sido de casualidad. No me acordaba cómo se entraba aquí. A ver... Seamos inteligentes. Quiero conseguir el máximo de monedas posibles. Ah... En este juego no se podía coger... No es esta la solución. Porque estoy rompiendo cajas que... En su momento... Iban a ser monedas. Bueno, da igual. He conseguido unas cuantas. Algo es algo. Aún me faltan 40 para que me canten vida. Pensaba que podía pasar corriendo. Vale, no. Ya, ya. Tranquilos. Tranquilos. Que me meto unos fregados yo solo. Que no puede ser. No tires cosas. Estás tirando cosas. Ay, que miras también para este lado. Quería coger velocidad para coger eso. Ignórame. Sabía que tenía que ocurrir. Lo sabía. Aún así no he hecho nada para evitarlo. Pero es que quiero las tres estrellas para conseguir más vidas y me está costando vidas eso. En su lugar. Probemos mientras una cosa. Tenía que ocurrir. Lo sé. No sé si esto funcionará. Pero lo típico de ver speedruns del juego. Se supone que en... Puedes atravesar el bloque este. Y llegar a la otra parte del mapa. Pero no sé si solamente es en el Mario 3 original o en el Super Mario 3 de la colección se puede también. Pero se supone que haciendo algún salto y agachándose por ahí. Pero tendría que ser grande. Se podía buguear. Y podían no jugar al nivel. Quiero coger esas tortugas. Y no puedo coger esas tortugas. Vamos a experimentar. Total. Tenemos tiempo. Quiero ver si puedo hacer... Lo que quiero hacer que hagan... Tienes que saltar agachado. Pero no me consigo agachar a tiempo. Agáchate. Y se supone que si te levantas a la vez que saltas... Podías atravesar... No sabía dónde colocarte el juego. Y atravesabas la pirámide. Porque en la otra parte de la pirámide está justo el final de la partida. Pero por arriba no se puede ir. Nah, estoy ya... Si no me sale de hacer saltos normales... Probar hacer esto va a ser ya mucho, ¿no? Tal vez. Me parece que había que ir corriendo. Vamos a hacer el nivel normal. Y esta vez, no, suicidándome. Pero el fallo que estoy cometiendo todo el rato es esto. Intentar coger a los enemigos y no coger a los enemigos. Al intentar saltar encima suyo y luego no reaccionar a tiempo para saltarles por encima. De hecho, no me hace falta coger enemigos en esta partida. Tengo la cola. Soy... Tengo poder ilimitado. Vamos a coger esta ruta esta vez. No hay nada en esta ruta. Y hagamos el camino normal. No, no me afecta. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. No me estoy adelantando tampoco a los acontecimientos. Estoy yendo demasiado rápido sin pensar. Es mentira. Mentira. No tenéis pruebas. Esta va a ser la buena. Cien por cien. Definitivamente ahora sí de verdad. No lo puedo creer lo mal que se me está dando. Ya digo, a este juego lo jugaba cuando me aburría. Y venga. Vamos a pasarnos a un Mario 3. No tengo nada que hacer. O sea... Ah, debería coger enemigos. ¿Te queda una vida? No, si soy... Consciente de ello. No te creas que no me he dado cuenta porque sí me he dado cuenta. Pero no me... Cuando intento agacharme corriendo ahora no me sale. No se me da mejor. Vamos a no... Que demonios. Vamos a seguir... La otra ruta. Vamos para allá. Si esto está ya terminado. Si de hecho aquí es donde aparecía con el otro... Por la otra ruta también. Si los niveles son corticos. Quedarme atascado en uno es insultante. Tú. Tú otra vez. Uy. Si hemos vuelto. No hay pruebas. Soy grande. Intenta. Un... 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 Para no tener que repetirlo. Dios mío. Estoy teniendo que hacer trampas. En el segundo mundo. No tenéis pruebas. Vamos a avanzar un poco para ver cosicas. Oye tú. Te necesito enemigo. Ahí arriba. Sabía que iba a pasar también. Enemigo. ¿Dónde estás? Necesito que respawnes. Si no literalmente no tengo forma de avanzar. Eh, pues te ha tocado a ti. Baja un momentico que te diga una cosa. Espero que haya respawned al de arriba ahora. Me ha alejado muchísimo. Los enemigos me odian. Y no sé por qué. Tú. Ven conmigo y no te sueltes esta vez. Vamos para arriba que no me puedo creer. Tengo que repetir tres veces esta partida. Hecho. Y además si consigo monedas... Eso que me llevo. Esta vez sí. Esta vez es la buena. El problema es que solo voy a poder acceder a unas cuantas monedas. Porque no soy grande y no puedo romperlas. Pero bueno. Ya está hecho. Lo que más da. Y esta vez... Tranquilidad. Es que me... Corro demasiado. Necesito un enemigo. Ya volverán. Estos sí que respawnean. Me devuelven aquí. Técnicamente ahora está la quinta partida como que no está completada. Pero la parte buena es que voy a poder repetir lo de las tragaperras ahora en un momentico. Pero vamos a ir... Rápido. Esta vez sí. Sin parar. Aunque aquí hay un power up. Hay un setoncio. Y me van a hacer falta. No... Vuelve. Cuando salen de la pantalla ya no vuelven el enemigo. Tú. Tú. Tú eres el que estaba buscando. Ya está. El... Me acuerdo que también me pasé luego el... Con el 100%. Hablando de juegos que me pasé al 100%. He vuelto a desperdiciar al enemigo que hay aquí. Ey. Esta vez sí que he respawneado. Fue el Yoshi's... El Yoshi's Island. Que ese era... Súper complicado. Tiene el layout que parece que está jugando en una. No sé los layouts que tiene la super mini esta. Ha rebotado ahí sin romper la pared. Porque estaba ligeramente fuera de pantalla. Santa madre de Dios. Hasta que me ha costumbre a que no puedo rebotarles de nuevo en la cabeza. Tira para allá. Con eso ya me vale. Maldita sea. Estoy peleado con el enemigo ese. Me lo pasé al 100% el Super Mario... World... 2, técnicamente. El Yoshi's Island. Y ese sí que era complicado. Y la ejecución de las cosas era difícil. Ese juego era difícil, difícil. Y ahora estoy en el Mario 3, que es más fácil que el World, yo creo. Inclusive. Haciendo el ridículo más absoluto. Pero mal, mal. Pero porque... Es el problema cuando estoy en live stream, que es como... Tengo que darme prisa. Joder. A ver... Porque si no estoy aquí haciendo perder el tiempo muchísimo a la gente y... Lo hago peor. Mucho peor. ¡No! ¡Déjame en paz! No quiero nada contigo. Ni con la caja esta, aparentemente. Estúpido tío del boomerang. Y a ver si esta vez consigo las vidas. ¡Dame las vidas! No conseguiré la estrella, eh. Muy tarde. Lo tenía que haber hecho al azar. Se me olvidó decir que... Decía que lo iba a hacer al azar. La siguiente vez lo hago al azar. Sí, total. No conseguiré hacerlo bien nunca. ¡Oh, no! Han convertido en una mariquita al rey. Pues... Algo... No me dejan saltar el texto. Le falta el quinto nivel. No, lo he hecho antes. Pero... Sí, sí. Hemos jugado con el espacio-tiempo un poco. Pero ese nivel sí lo hemos hecho. Por no tener que repetir las partidas más, ya que me estaba cansineando un poco. Y no le estaba poniendo ningún remedio. Pero yo creo que cuando intento hacer alguna cosa como correr, agacharme y saltar a la vez... No puedo con el mando. No sé si es por el mando que estoy usando de Play 4 o por qué es. Pero es un movimiento típico correr, agacharse y saltar. He intentado hacer antes en la pirámide y no he podido. No sé si... También como estoy por Bluetooth no me está yendo super mega ultra bien. Lo cual es un problema. ¿Lo veis? Ahí he intentado saltar y el juego he dicho... No, no me apetece a mí que saltes. Tienen la X mal mando. Vale, eso me lo he buscado yo solo. Ahí se podían conseguir vidas, me parece, si enlazaban los tres enemigos. Enfrentémonos a los Koopas. En pequeñico. Oh no, es Roy. Uno de los dos Roy que hay. Estúpido Roy. No, vaya... Tengo acceso a todas las partidas. Me da igual que no esté técnicamente la quinta hecha. ¿Por qué nunca utilizo los poderes? Los objetos que tengo en el mapa del mundo. Me podrían hacer mucho bien. ¿Roy o Morton? ¿Roy o Roy queréis decir? Solamente hay Roy. El grande es Roy. Da igual cuál de los dos sea. Los dos son Roy. Ambos se llaman Roy. Decisión un poco... Extraña por parte de Bowser. Pero se llaman los dos Roy, fíjate. Así no tienes que acordarte del otro nombre, ni distinguirlos. Son los dos Roy. Y así... No tenían... Así en las cartas de cumpleaños solo tenían que escribir un nombre. Y lo podían aprovechar dos veces. Y esas cosas... Hay que pensar de forma práctica. ¿O te crees que los barcos estos voladores se construyen solos? Qué barato. No es. Vale, no. Dejemos a esos enemigos, a los suyos, tirando... Lo que quiera ser que tiren. ¿Son...? Son los ingenios del barco. Son las... Son las llaves Allen estas. Las llaves... Inglesas. Barco, deja de huir. Y yo sigo sin hacerme grande para... Por lo menos tener más de un toque en esta partida. De tal y como lo estoy haciendo me van a hacer falta. Ah, desconfío. Madre mía, voy desconfiado al juego. No, para allá no... Oh, hola. Pensaba que a lo mejor iba a funcionar. No ha funcionado. Vayamos otra vez a Roy de pequeñico. Que es lo peor que puede pasar. Nada en absoluto. Esta vez a lo mejor salto. Oh, no. Vosotros otra vez no. Ahora os tengo miedo. Antes siempre me ponía a rebotar en vuestras cabezas tranquilamente como si no pasara nada, pero... Dios mío. Ahora estoy estresado. ¡Tú! Ven aquí. No vengas. Era broma. Oh, no, no, no. Justo aquí era donde no tenías que saltar. Estaba encerradito. ¿A dónde me devolvéis? Una vida, eh. Qué curioso. Qué interesante. Ah, no quiero hacer eso tampoco. Ya está feo. Y también, se me ha olvidado usar los objetos. Si solo usara los objetos, esto no pasaría. Dejaré que me empuje la propia partida. Partida. Llévame. Vale, no, no me lleves. Que no sé si me aplastan por irme demasiado arriba. No se ha visto. Empezamos por primera vez la partida esta. Pero es que si no me van a hacer repetir y no me apetece repetir. El barco está mal construido, pues es eficiente, fíjate. Para matarme. Una cosa, ¿tengo botón rápido de carga? Algo he hecho. ¿Qué he hecho? La he liado parda. Ah. ¿Qué me estás contando? Eso me pasa por tocarle a cosas Ya está, ya está Explosiones, sí Eso me pasa por tocar a las cosas de tocar Si es que no tengo que tocarle, si es que soy un manazas Esto sigue grabando por lo menos, ¿no? Espero que no lo haya fastidiado con eso Literalmente Y figuradamente ¿Por qué he vuelto a intentar hacer eso? Si he visto que no funcionaba antes Es que no aprendo Voy a pasar de vosotros No, lo he tomado mal Y ya está, que tampoco tengo por qué lucirme Yo me acuerdo que en una partida de más adelante te podías poner a rebotar Encima de los disparos ahí a montones Vale, vas a venir a por mí cuando saltas Tenía que haberlo anticipado Ya está, si una vez que sabes hacia dónde van a ir Van a saltar siempre hacia el lado que estoy yo Y pensaba que era al azar Y no es al azar Ahora ya puedo anticipar dónde van a aterrizar y matarlo Más fácilmente Esto es lo que tenía que haber hecho a la primera Pero Dios mío, fallo en todos los puntos posibles Me está pasando lo de Crash Bandicoot otra vez No aprendo de mis errores Oh, gracias al cielo Estoy vuelto a ser un barbas Gracias O bigotes Una carta de la princesa Tuvo tiempo de ir por todos los palacios La nube servía para saltarte una partida Cuando quisieras Y puede que tenga que utilizarlo Pero ya está Ahora sí vamos a ser legales 100% legales Ya ninguna No me voy a saltar ya más cosas ni nada A partir de ahora 100% legal todo Y aquí había secretos Esto sí que me acuerdo Muchas más cosas no Oh, los niveles del agua empiezan ahora Y luego el cuarto mundo Es el mundo gigante El mundo gigante molaba El mundo gigante es el mejor mundo Pensaba que ibas a bajar Los bichos esto me toman el pelo Pero ya aquí me da igual morirme Porque vamos a empezar desde el mismo sitio Donde estamos Ahora ya sí Ahora sí Empezamos de nuevo Hemos empezado Ahora mismo Del todo El fantástico mundo del agua No me... Los mundos del agua Como siempre los controles son distintos Bastidian Yo creo que no hay ningún juego Que haya hecho bien un mundo del agua Nunca En la historia de la humanidad Hablando de speedruns Games don't quick El summer games don't quick Pasó dentro de poco No me he fijado Que juegos iban a venir este año Estos los odio Y tenían el... Te iban buscando en el agua Y son más rápidos que tú ¿De dónde sales? Tú siquiera Eso no vale Si es un recuento de votos El E3 es antes Hombre, ya sé que el E3 es antes Por cierto ¿Cuándo es el E3? Los niveles de agua El Donkey con Tropical Freeze Son maravillosos No juego al Donkey con Tropical Freeze Ah... Vas a tirar esto muy rápido Entrar aquí es muy arriesgado Vamos a no coger esa otra caja Y la otra caja seguro que tenía power up De verdad ¿Este no era el nivel que podías pasar por aquí arriba? Ah, ah, ah Sí Y además te podías saltar un cacho de nivel Si lo hubiera hecho por la izquierda En lugar de por la derecha Pero bueno De todo se aprende En dos semanas son ¿Lo transmitirán? No, se supone que sí Espero que no me salga ninguna cosa más que hacer Vayamos por arriba Arriba es bueno No hay tantos enemigos Y esto hubiera sido mejor Si hubiera tenido alcohol el Tanuki Para poder Uh, del mapache vamos Para poder Ir flotando un poco Más tiempo fuera del agua Si te gustan los Tanuki Kong Country Recomendadísimo Pasa eso Que nunca tuve la Super Nintendo No yo Lo tenían amigos míos Y compañeros del colegio Y cosas por el estilo Y vecinos Gente del barrio Pero nunca la llegué a tener yo Entonces No jugué nunca a los Tanuki Kong Country Jugué a los Mario Porque eso sí que lo tenía todo hijo de vecino Pero no tenía nadie que yo conociera a los Tanuki Kong Entonces Tanuki Kong Oh, estos niveles eran complicadillos ya Lo bueno es que me dan esto para matar los puñeteros peces Da un asco Saltaba en el peor momento Si no, ya me tiro yo No te preocupes No pasa nada Eh, hemos vuelto Saltaba en el peor momento siempre Oh, no, 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 no Yo solo quería darme un baño Tiene que ocurrir Vamos a tomarnos una Flor Ya que me van a dar más flores ahí dentro también Me la llevo ya puesta Pero así tengo mejoras Vamos a ir un poco más rápido Venga Si todo esto era un montaje Publicitario Para que parezca Que se me da peor de lo que se me da Estúpidos Me has engañado esta vez Con los donuts que se quedan al suelo Aquí ya el plataformero empezaron a hacer un poco más difícil Y solamente es el tercer mundo Pero creía recordar que esta partida era más adelantada Aunque los peces van a volver Y más peces Y más grandes Estoy en mal sitio Estoy en muy mal sitio Pero ya que estoy Ojo esto ¿Podremos salir del agua? ¡Uuuu! Ve hacia la derecha Gracias Mierda ¡Aaah! ¡Uf! A ver Este es el movimiento ¡Hola! No dispares ¡Joder! ¿Cómo me complico la existencia yo solo? Estrella, 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 estrella Eso no es una estrella Pero aquí no tengo ningún peligro Así que puedo coger carrerilla Ese pez es un peligro Pero Soy grande Vale Otra estrella más Y a lo mejor podemos respirar tranquilos Un poco por el tema de las vidas No me puedo creer que esté perdiendo tantísimas Es Ridículo ¡Coge una caja! ¡Cojo caja! Esto es una caja Otra ¡Uh! Otra rana En estos niveles de agua me puede venir bien La rana está hecha por el agua Pero no recuerdo si el siguiente nivel Era un nivel de agua O no era un nivel de agua Porque si no es un nivel de agua La rana en tierra se maneja fatal Ok Problema Baja, baja, baja ¡Ah! Cuando eres pequeño Flotas Dame eso ¿Sabes qué? Antes de coger la recompensa Vamos a romper cosas Que a veces creo que podía haber vidas Condidas aquí Nunca lo sabremos Martillo Me sirve para romper la piedra de abajo Pero necesito dos martillos Para coger ese atajo Si no hubiera activado el secreto en el mundo anterior Podría romper estos dos martillos E ir directamente al castillo De hecho Esta tubería ¿Hacia dónde me lleva? Hacia la puerta Seguro Hacia la puerta Que está bloqueada Efectivamente Vale Vamos a arriesgar Y vamos a pensar Que Usar una rana aquí No es estúpido Dime que hay agua ¡Ah! Este es el pez grande Lo bueno es que salto más Lo malo es que no corro Pero en el agua me manejo mejor No era la mejor opción Para esta partida Porque tengo que ir fuera del agua La mayoría del tiempo La seta La tortuga Quería decir Me iba a salvar Pero al final me caía el agua Y me comieron de una ¡Bien! En pequeñito ¿Qué más da? Esta partida Sí que hay que hacérsela corriendo No me quiere saltar A veces cuando estoy Teniendo pulsado el botón de correr Y en este juego Siempre Tengo pulsado el botón de correr Y no es ideal También Mi mando a veces Me ha dado algún problema De que Me traiciona En el mismo sitio De nuevo Mando No me traiciones El estúpido pez Me va a matar Pa siempre Ahí lo podía pasar Salta Salta Gracias Tranquilidad Poco a poco Cuidado cuando salte el pez Adiós Seto Te echaré de menos Al final Todo esto no ha servido Para absolutamente nada Ahí Las plataformas giratorias Son ya tan bien Hace un poco temprano ¡Hola pez! Tú me matas de una Aunque da igual Que tenga el power up O no tenga el power up Lo he hecho Lo he vuelto a hacer Estoy jugando Con un mando de play 4 Pero mi conector Mi conector de bluetooth Que tengo al ordenador No es Espectacularmente Bueno Y me deja vendido De vez en cuando Y no es ideal Para juegos De plataformas Que necesiten mucha precisión Si juego a los otros juegos Que suelo jugar RPGs Historias así Eso no me importa tanto Pero aquí Me está matando Literalmente Tal vez Estoy apuntado A las setas No hay quien me quite De las setas Tengo que intentar medir El tiempo de alguna forma Una Dos Una Dos Una Dos Otra La seta con bigote No vale igual Debería ser incluso mejor Pero Creo que voy a tener que Conectarle un cable Para el próximo día Porque Esas Desconex Esas Pequeños De vez en cuando Pérdidas De Que se me come las Las pulsaciones De los botones Me he dado cuenta Que no es ideal Para jugar al Mario Antiguo Tú Pensaba que salías Más a la derecha No me voy a poder Llegar bien nunca Con el Dicho ese Un paso de eso Continuemos Tengo otra seta aquí Así que que más da Y se me ha olvidado Coger el atajo Bien Por el otro lado Me hubiera Ahorrado un golpe Gratuito Pero bueno No, 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 no Tranquilo, tranquilo No quiero problemas Un momento Un momento Podría saltar por el otro lado También ¿Puedo subir por aquí Arriba? Si puedo ¿Me sirve de algo? No Pero puedo Vaya por Dios Me estaban esperando Seamos pequeñicos Forever Pero Al final Las estrellas No las llegué a aprovechar Tengo que ir a ver A ver A lo mejor Si hay algún conector Así bluetooth Que tenga mejor Recepción Porque el mío No lo comprende A veces Y es un problema Que yo he tenido Mucho tiempo Y nunca lo soluciono El tener que haber puesto Y de remedio Pero bueno Si esto es fácil Mirar Todo fácil Y definitivamente Eso lo he hecho a aposta No Es que he continuado Paralelao Sin querer Verte a jugar Donkey Kong Country Puede ser interesante El Donkey Kong Country También es muy preciso El juego Joder Hace falta mucha precisión Me parece ¿No? Hola peces Vamos a hacer una cosa Vamos a usar Una seta Por ejemplo Pero me fastidia Estar muriendo Tantísimo Tantísimo Es una pérdida De tiempo Animal No debería tampoco Mirar al chat En algunos momentos Como cuando hay peces Queriendo comerme Salta mejor No puedo llegar Hasta ahí arriba Bien Ahora lo sé Tengo un descontrol Me anda Más de lo que Creo que me va a andar Me caigo de las plataformas Y así No se puede Salta ¿Por qué no saltas? Yo solo quiero Que saltes Estoy por intentar Ponerle solución Ahora mismo Porque es muy frustrante Me hace falta Agacharme siquiera Para coger eso Creo que se podía ir Si ibas por debajo Del mapa Podías ir también Ya vamos a experimentar Al fin y al cabo ¿Qué vamos a hacer? Quiero probar una cosa Hay un punto ahí Donde te puedes quedar Yendo por ahí abajo Pero es difícil De hacer No debería haberlo intentado A lo mejor Y no quiero decir eso Que no lo vaya a volver a hacer De nuevo Pero si vuelvo a morir Que es lo más probable Y podrías ir por debajo De los peces Tenías que seguir el ritmo Bien Aunque lo malo Es que voy a ser pequeñico Y no grande Además Ha hecho el movimiento Como de caerse Es como si no hubiera agua Ahí abajo Voy a ver Si puedo enchufarlo Por cable El mando Voy a guardar Y continuar Y vamos a hacer Una pequeña pausa En la grabación Porque esto No me está yendo Nada bien Nada nada bien Y esos pequeños Interrupciones En la conexión del mando Me están Jodiendo muchísimo En otros juegos Puedo pasar De vez en cuando A lo mejor El personaje Me hace alguna cosa Que no pretendía Pero aquí Es la muerte Vamos a Intentar solucionarlo Ahora mismo volvemos Pero ya Estaba alargando demasiado Cuando esto Estaba siendo inútil Vamos a ver Si ahora me da mejor Hemos vuelto Hemos vuelto He puesto el mando Con cable A ver si no me da Los mismos problemas Y si me sigue dando Los mismos problemas Pues es culpa mía Y ya está Son las neuronas Que hacen la conexión mal Y no el mando Pero Ah no Ahí sí que Por lo menos La flor Puede ser mejor ¿Sabes qué? Espérate un momento Dije que al azar Tenía que haberlo hecho Al azar Todo este tiempo Aunque mira El resultado Ha sido lo mismo Todo Cada una Cosa de su padre Y de su madre A ver si ahora Me fuera mejor Esperemos que sí Pero No lo garantizo Está el ratón en medio Ups Vale Veamos Ahora Tenía que haber comprobado Si puedo saltar Agachado Y corriendo Que eso es lo que No me dejaba hacer antes O no me lo pillaba bien A ver si ahora Me detecta mejor Las entradas Quiero Creer Que Me está reconociendo Mejor los botones Espérate un momento Y esta vez me he acordado Entrar por aquí Y pasar del nivel ¿Quién necesita jugar Los niveles Puedo saltárselos? Maldita sea Si tengo la flor de fuego Incluso podría matar Gente y todo No hace falta Pacifismo Ahora sí Esta va a ser la buena Y estrella Que es una buena señal Venga Ahora ya no vamos a fallar Nunca más Todo va a ser de verdad Deporte Si Ojalá lo hubiera pensado Antes Conectar el mando Pero ya digo A lo mejor esto puede ser Efecto placebo también Y yo estarme flipando Pensando que Uh mira Ahora sí va a ir todo bien Y no tiene por qué De todas formas Si nos tomo con un poco De cautela Tampoco iba a pasar Nada Uh vale Ahí Puede haber muerto No estoy tirando Bolas de fuego Debería estar Spameando bolas de fuego Que se mueren los enemigos Y tal Que para eso están Vale Tampoco nos confiemos Vale Pero Tiene posibilidades Tiene que venir Listo A llevar la contraria Eso ha sido El ansia El ansia No va a cambiar Pero Eh Quieto Mierda Quería esa estrella No puedo conseguir Tres estrellas Nunca jamás En la vida Tiene que haber cogido Más carrerilla Tampoco me jugaba Ya nada Venga Ahora sí Es la buena Escoge una caja Bla 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 Esta Más ranas La rana fue una mala idea En esta partida antes Pero Una seta Tampoco me pasaban Así la cogía Ya no tengo seta Podría saltarme la partida Nada más que para que le den Por saco Al pez gigante Asqueroso El enemigo más cansino De todo el universo Que te mata de una Ahí podría pasar corriendo Eh Tranquilitos Que ahora si le doy Al botón de saltar Salta Qué concepto Tengo que esperar A que esté El agua arriba Tengo plataformas Que no Que me salvan La vida No Hace falta Por correr Más No llegamos Más temprano Ay La seta La tortuga Esa Hubiera podido Romper esto De aquí Vamos a quedarnos Aquí Por encima Del nivel Del mar Esta vez Sí Aprovechemos Los tiempos Para que no Me coma El pez Que también Si voy corriendo Como los locos Nada más Que me busco Problemas Aunque eventualmente Habrá que seguir avanzando Aquí estamos bien Aquí estamos perfectamente bien Había una P Atrás Que no he cogido Y hace que esta parte Sea mucho más fácil Pero ahora siento Que tengo más control Sobre los elementos Pero no sobre ese pez Estúpido Aquaman Está buscando Venganza Ante mi persona Los puentes De los peces También me podía Coger Alguna seta O alguna cosa A ver Tortuga Vamos a hacer las cosas Bien Rompeme eso Yo cojo la seta Y luego muero Consumido por un pez Gracias Tortuga La tortuga Esa era la clave De todo Sigo siendo pequeño Pero el pez Está muerto Ya ha vuelto Tranquilo Que eso tenía Muy mala intención Seta Seta Gracias Esta vez no has huido de mí Esta va a ser la buena Y había un bloque Pou En alguna parte Y puede que sea En esa caja Esto se podía coger Efectivamente Un bloque P No Pou Pou es el otro La tortuga me salvó El culo muchísimo Hubiera muerto Recibí un impacto De ella Pero me lo había buscado Yo solo Uy Correr Sin ningún peligro Ahora ya hay un poco Más de peligro Pero bueno Mientras no me mande eso ¿Quién puso ese agujero ahí? ¿Quién puso ese agujero ahí? Justo a distancia De darle de comer al pez Que no habéis visto el cartel No hay que darle de comer A los animales Que se ponen violentos Tortuga Hazme el favor Eso no me ha hecho Ningún favor Sí, el pez no puede subir Aunque lo mates Aparece enseguida Después estoy a una vida De nuevo Estoy atascado Con el pez Estamos condenados A tener que Aguantarnos el uno al otro El pez y yo Oh ¿Por qué no rompes eso más rápido? Tortuga Esta vez no me has salvado Me has traicionado Incluso Estúpidos peces Solo quieren comer A estas santuras Eventualmente conseguiré Hacer un juego de la traga perras Bien Pero voy a spamear el botón Y que sea lo que Dios quiera Si es que no falla Ahora que lo hago al azar Es cuando funciona Solamente he conseguido Conseguir la seta al principio Y ahora Anda al azar No puede ser de otra manera Anda huevos Pero nada Por lo menos No tengo excusa Las muertes están siendo Culpa mía Pero están siendo Muchísimas Una ridiculez Aunque la última Ha sido Asquerosa Joder Por caer justo Al puñetero pez Qué frustrante que es Venga Vamos Para adelante Este ya está Hemos llegado Vamos para allá Y aquí estrella Y a ver si en el siguiente Consigo estrella Ya que estoy Pero tengo que pasar El puto nivel del pez De una vez Que me lleva por el camino De la amargura El desgraciado Que ya Al principio Al principio Al principio La ha divertido Pero ya basta ¿No? Ahí Ha sido Un poco falso Tranquilidad Tranquilidad Sin prisa No tenemos prisa Creo que siempre dispara Por el mismo sitio Si no es difícil Solamente Vamos a hacerlo Poco a poco Pero bien Dame la estrella Eso es lo que estaba buscando Lo más importante Quiero ver las estrellas Que te ponen fuegos artificiales Y todo Y no lo podremos ver Nunca A este ritmo Dame algo Pero dame algo bueno Y por algo bueno No quiero decir Otra vez el mismo traje de rana Ahí está el mismo traje de rana Lo tengo tres veces Seguidas Que no hacen más Que darme trajes de ranas Que sé que es el mundo del agua Pero en la siguiente partida No me vale para nada Bueno Saltas más alto Que siempre está bien No tires cerca Tuyo Asqueroso No 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 Vuelve 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 Estúpida seta Mi venganza Ah mierda Debería usar objetos ¿Sabes qué? Podría usar la puñetera pena Más que para que le den al pez Asqueroso Ahí no me ha comido Porque no tenía hambre hoy Ah no me hace falta esa seta ¿Qué es lo peor que puede pasar? De pez Nada malo Jugándomela Al límite Vamos a Sin prisa Sin prisa Estamos bien Somos grandes El pez Está tranquilo ahí abajo No he cogido la P Se me ha olvidado la P La P hace que esto sea un poquitín más fácil Oh Gracias tortugas Mira si las tortugas de vez en cuando me hacen favor Pero va a volver de inmediato Para poderme comer en la misma zona de antes Cuidado Cuidado Tranquilidad Y ahora no caer por el agujero misterioso Ya está Ya está Adiós pez Puto pez No le cae bien a nadie ese pez Y ahora Hay que medir Lo de correr Eso es Ahora es cuando Ahora sí Ha ganado malo puede pasar Ahora tenemos vidas Y yo me acuerdo que acumulaba vidas Me sobraban las puñeteras vidas Y hoy me han hecho game over como tres veces Cosa más ridícula Castillete Me pregunto si habrá más flautas por aquí Porque una vez que conseguí las dos flautas del principio Ya no sé dónde estaban los secretos más adelante Este palacio era este palacio Voy a demostrar la mecánica pero Te caías Hay un montón de puertas Cada una lleva un sitio distinto Y la única buena es esa de ahí Tienes que tener la casualidad de que te toque la puerta buena Y no recuerdo cuál era Era una de las últimas Pero no era la última del todo Así que habrá que buscar puertas Mientras tanto por lo menos Mira, tengo el mapa H de nuevo ¿Cuántos mundos hicieron falta para conseguir cinco vidas? Yo qué sé ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, estamos en el tercero Tranquilidad Voy a decir que es la penúltima puerta Aunque no me acuerdo Vamos a suponer que es esta Y no lo va a ser No lo era tampoco ¿Esto está por algo? Ah, hay más de una cañería Sé que la última no es Porque es la segunda puerta A lo mejor que probé Cuidado fantasmicos Lo bueno es que abajo me seguían recargando Lo del mapache Así que puedo tener mapache aquí cuando quiera Vamos a decir que va a ser esta La de después del Zoom ¿Cómo se llame? El enemigo ese Las puertas que hay flotando No coinciden Con el orden que tienen en la realidad Porque antes me metí por la primera Y no salí por la primera puerta Vamos a decir que va a ser La cuarta puerta No me acuerdo Y no me lo digáis Porque lo voy a adivinar A base de prueba y error Ha estado cerca Pero eso no significa nada Un momento Tengo una duda existencial Pero no sé si lo voy a poder hacer Porque aquí hay una bola de fuego Incordiando Vamos a probar otra puerta La segunda esta vez Pero quiero el tanuki de nuevo Quiero el mapache de nuevo Tranquilidad, pez Lo bueno es que aquí respawnean infinito Y eso me viene muy bien El problema es el tiempo Sin embargo Y no recuerdo cuál era la puerta Vamos a decir que es la antepenúltima Así que sigamos andando pa'lante No sé por qué he pensado Que eso me iba a hacer algún bien Tú no sé cuál eres en realidad Probar al azar no era la respuesta Pero recuperar esto sí Sigamos probando puertas Esta no la hemos probado Pero dudo que sea la tercera puerta Pero no he entrado por las mismas puertas que antes Vamos a contar Esta ya ha entrado Ah, es que entré por la misma Vamos a entrar por esta No Eso es malo Eso es malo Eso ya es malo El tiempo sigue bajando Y siempre me tengo que esperar a este enemigo Una, dos y la tercera Tampoco Vale, hemos entrado por la segunda Primera, tercera Penúltima Antepenúltima No es la última puerta, ¿verdad? No estaré recordando las cosas al revés Como normalmente No sé si he entrado por la que está después El enemigo este A lo mejor sí Ahora sí, sé que sé seguro que he entrado por esa Cuarenta segundos Maravilloso Voy a entrar por todas las puertas Menos por la buena Ya lo veréis Voy a entrar por la última Y estoy bastante, bastante seguro Que por la última no es Pero hay que intentarlo No es, pero llego a una especie de secreto Que no me hace ningún favor Por lo menos me devuelven aquí Por esa he entrado Por esta he entrado Ya me da igual Por aquí No sé si he entrado Oh, esta es Guay No me digáis por dónde hay que entrar Uy, se me ha gastado el tiempo Pero ya sé dónde es La... Cuatro veces antes de la última No pasa, esta vez tenemos vidas Podría haberme puesto un traje de los de la rana No podía saltar Me daba el fuego Vale El ansia nunca ha sido buena A la primera A la primera muerto de tiempo Eh, ¿sabéis qué? Voy a entrar por la puerta Que no es varias veces Para conseguir power Para conseguir setas Y conseguir el traje de... El traje que quiero Gratuitamente Ah, va Puedo volver a entrar por la puerta Otra vez Esta vez me va a sobrar tiempo Creo que esta era más rápida Para volver No, no es más rápida Para volver Gracias Vale Ahora sí Vamos a la buena Pero Dios mío Creía recordar que era la penúltima puerta No sé por qué Lo tenía en mi mente Es uno de esos recuerdos que recuerdo mal Como siempre Han tenido lo de correr Era Au La que estaba antes de ti Es esta, ¿eh? Sí Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, tranquilidad En los medios El problema es que ahora vengo sin lo de volar Que me hubiera gustado conservarlo para la siguiente partida Pero bueno Tú eres muy pesado ¿A quién se le ocurre poner tanta puerta? Que luego no hay quien se aclare Baja un momento, por favor Baja, baja aquí Gracias Y ahora no te voy a dejar subir ¡Aj! Da igual Ni siquiera lo intentas Pero sí, no ayudéis Aunque no creo que haya más momentos así En el Mario World Sí que había un montón de momentos así Porque estaban los palacios No los palacios Las mansiones de los bus Y todas eran un puzzle distinto cada una Bla, bla, bla Alinea cosas Voy Ataque a alinear Todo alineado Perfectamente alineado Pero bueno Castillo superado Así que está Acceso rápido Está abierto Y esto de aquí ¿Y esto de aquí a dónde me llevaba? ¿Entonces exactamente? Ah, había dos palacios aquí Pues continuo ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Por aquí Por el camino normal No recordaba que el mundo 3 Fuera tan grande Pero bueno Ahora se supone que vamos a pasar las cosas más rápidamente Que solamente vayamos por aquí Ahora mismo Es absurdo y ridículo Me he levantado Que fallo Corre Estos son los momentos típicos Hacer así ¡Uy! El salto ese Y no llego Aparentemente El salto este Que hay que hacer a la primera ¡Uy! Así mejor ¡Oh! Los enemigos voladores Ya Aquí había algo ¡Oh! Me lo he ganado ¡Uy! Mucho peligro Zeta Zeta ven a mí Gracias No sé cómo he esquivado todo eso No intencionadamente Pero esquivado queda Vámonos de ahí Que no nos quieren bien ¡Ah! ¿Y tú también ya? Podíais venir más tarde Adiós vida Te recordaré como un héroe Al canasta Sin red Hay Tranquila Tranquilidad No dispares Y ahora Mira cómo salta Grafit como una paloma Y ahora A lo mejor Incluso Podré conseguir Algún power Abajo Arriba Debería matar Esos enemigos Son Un poco Tocanarices Y ya está Así más fácil No voy mal De monedas Pero Tampoco me hace falta Volver a activar Lo de la P Creo que no tenía Nada más secreto Ahora Eh no Vida ¿Dónde crees que vas? Ven aquí Pero no me levantaré Para cogerte Y tú Podrías dejar de lanzar cosas Se le puede llegar a atacar Si calculas bien el salto Pero no ha sido el caso El enemigo Es muy suyo Tranquilo 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 Que eso me estaba persiguiendo Ya muy de cerca Y ahora esto se ha quedado cerrado Pero Podemos juntar cartas Había una estrella Me parece que en la casilla De abajo El medio Lo han reiniciado Creo que si te lo hacías entero Te daban vida Vamos a explorar Eso no es nada Que me guste Eso tampoco es nada Que sepa dónde está Pleno Pero el caso es que La mecánica de este mundo Es que los puentes estos Se abren y se cierran Y no puedo acceder A la caseta esa De los minijuegos Y creo que me tenía que haber guardado el martillo Para poder ir por ahí Aquí la rana me vendría Bastante Bastantillo bien O volar Porque podría llegar hasta ahí arriba Habrá que hacerse el nivel de verdad Hola Otra vez Ah Ahora lanza a los hijos Y se los come Mierda Oh No importa Eso Todavía recordaba que era grande Tranquilas Así que La flor de fuego La flor de fuego Reacciona como una seta No he podido trucarlo No he podido engañar al juego Qué lástima Vayamos por arriba Por arriba es mejor Mirad qué bonito el nivel Os gusta A mí también Aunque ahora me van a hacer entrar Adentro suyo Bien Esta flor de fuego puede que hasta sea de verdad Maravilloso Pensaba que podría engañar al juego Y a Y a Tener una flor de fuego cuando no me tocaba Pero el juego opinaba distinto Sé que me estás esperando Pero no te voy a dar esa satisfacción Y te la he dado al final Haciendo que me hable otro enemigo Que no eras tú Jope Machacar demasiado el botón Es malo No consigo conservar mis poderes nunca jamás en la vida Bien Bueno, bien Ya da igual Ya en la primera no era una estrella Pero bueno Por lo menos vamos avanzando Poco a poco Accidentadamente Pero ahora sí que puedo acceder aquí Y me vas a dar otra rana Que sí Otra rana Ah, mira, no Eso sí que me conviene mejor Y puede que lo use Y por usarlo quiero decir Voy a usar Una rana Que tengo muchas Nivel 6 Luego si me da otro martillo Tengo que abrir aquí Porque hay una Un secreto entre comillas Con minijuegos A la derecha Que puedes conseguir muchos objetos Oh, esto ha sido un error Esto ha sido 100% un error La rana Salta muy muy raro En un autoscroll No es Bueno Pero por lo menos me han dado una flor de fuego Así que Me puedo controlar Ah, tenía que haberlo Conservado Para romper eso de ahí abajo Tenía que haberlo tirado aquí Y romper cosas Estoy No Viendo ninguno de los objetos De la partida Pero bueno Guardar por si acaso explota todo Nunca Mierda Son monedas Zenivel creo que no tenía nada Tan poco interesante Ok No correr ahí abajo Tortuga Es que le lanzas para el otro lado Uh, tranquilo 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 No te quedes ahí arriba Que las carga el diablo Eso si te quedas ahí arriba Te lanza Hacia atrás O hacia adelante Depende del lado que gire Está superado Es lo único que importa Dios que estrés Están a punto de cantar mi vida Así que eso es bueno Ah Puedo Atajar E ir a este nivel Pero bueno Como estoy siguiendo el orden normal Me podía saltar el castillo Si hubiera aprovechado ese atajo Pero Veamos niveles Que nunca veo Esto sin embargo Si que me acordaba de ello Pero no me está dejando pasar Déjame pasar Como solamente hay un cuadrado Ahí de distancia No me dejaba pasar Ah, ¿quién quería esa Cosa de volar Que me hace Que me maneje mejor En el mapa Nadie Por todo en los saltos Out Tengo menos imbecilia De la que pienso que tengo No tendré una seta ¿Sabes qué? Aprovechemos otra rana Para luego desperdiciarla Porque esta vez sí que No No saltes hacia atrás Es mejor saltar hacia delante Joder Que así no me voy a quedar atascado Tontamente Hijo Ya está Es que si le doy Hacia la derecha Un poco antes del tiempo Literalmente no avanza Me quedo aquí Infinito Tampoco puedo ir más para atrás Para calcular mejor ese salto Y ahora Nada más que por eso Ignoremos Toda esta partida Volando Vaya Me han cortado el rollo Dejad de darme Cuando pienso que estoy saltando Encima vuestro Tortuga Véngate de mis enemigos Ese es mi enemigo Eso no es saltar Es que le den Vamos normal Y ya está ¿Qué es lo peor que puede pasar? No Pero mira Ahora soy invencible No pueden darme con eso Porque soy pequeñico Dudar Dudar No sabía si seguir o ir para atrás ¿Cuántas vidas puedo perder Contra el mismo enemigo? 27 28 Ahora sin embargo Sí que quiero que vengas para acá Zeta Venga Si lo hacemos rápido Podemos pasar de la mayoría De los enemigos Pero he vuelto a dudar De mí mismo He intentado volver hacia atrás Maldita sea ¿Cuántas veces? Vamos rápido ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahora esta vez no ha rebotado Donde ha rebotado antes Vamos Por aquí arriba Aquí arriba Pues está bien Es bonito No hay mucho peligro Que te he visto Cuidado Alguna de estas Sabía que tenía que tener algo también Lo que pasa es que luego me Cambian la trayectoria del salto Toma Juega con ese Y ya está Con lo cortos que son los niveles Pierdo más tiempo Por me irme en sitios tontos Que si fuera tranquilamente Pero no puedo ir tranquilo En los marios Te voy a correr como los locos Y segundo castillo Y todas esas Zonas de minijuegos Si consigo un martillo Podría entrar Pero ya gasté mis martillos Así que vete tú a saber Si no me he cortado el acceso ahí Nunca utilizo Los trajes de rana En los mapas Submarinos Están justo para eso Que la rana se mueve mucho más rápido Y se maneja mucho mejor bajo el agua Ahora Por encima del agua Fatal Ah Los boosts ¿Estos eran ya? Que bien Las plataformas Bu Au Por arriba mejor Solo tenemos que chocarnos Contra el techo un poquito Tranquilidad Tranqui Bien Pero este nivel es optativo En realidad Podría haber pasado de él Pero ya que estamos Lo hacemos Ahora que no tienes Millón de puertas Ya no eres pa' tanto No vueles No vueles Hasta ahí sí que calcularé Los saltos Maldita sea Que a estos enemigos Si no les dejas hacer sus movimientos Son mucho más fáciles Yo tengo pocos frames de invencibilidad Pero él también Y activo el viaje rápido Por si me mataran Esta vez sí Alinea cosas Venga Vamos a intentarlo Por una vez de verdad Pero esto se me da mal 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 Pero mal Ahora No Nada También Podría no haber spameado Ahora después Pero bueno Quiero la estrella Yo solo quiero la estrella Lo demás es Demasiado poco para mí Ahora sí Nivel 8 Oh no Oh no Y este sí que no te lo puedes saltar Muere Oh Dios Gracias Gracias Esto No tenía que haber pasado Si os preguntáis Si esto es normal o no No es normal Eso tenía que haber llegado Hasta el final Pero Había demasiados sprites En pantalla O algo ocurrió Y hemos cortado La flor Esto no lo sabía yo Y eso De ahí arriba Me venía bien Por motivos Podría aprovechar esto Para matar al pez De nuevo Esta partida Si no recuerdo mal Es más fácil Que la otra Creo que me costaba Menos de hacer Pero por si acaso Vamos a tomarnos Nuestro tiempo Esto se hunde más De lo que pensaba Retiro lo dicho Que le den al pez Todavía Pez Vamos a llevarnos bien Tortuga Vamos a llevarnos bien Con la Joder Tener que convivir Dentro del agua Con No sé cómo No me ha matado ahí Pero sin embargo Luego aquí sí Así que ha dado lo mismo Hay que hacerlo rápido Y ya está Bien No se ha cortado El problema Es que Ah no Sí puedo Sí puedo activar esto Un momentito Me voy a esperar A que esté volviendo A subir la plataforma Para no tirarlo esto Al agua Con el pez ahí He hecho lo que he dicho Que no quería hacer He hecho exactamente Lo contrario Que decía Que iba a hacer Pero justico Tortuga Gracias Adiós pez Aprovechemos la ausencia Del pez Momentánea Para coger la seta Ya está Todo va bien Mira que Ha salido Ha salido Furioso Directamente a por mí Hay que darse prisa Salta Frustrante Ah mira Tengo cinco vidas De nuevo Qué bien Puente lo pez Me ha llevado por el camino A la amargura Eso no va a cambiar nunca Por lo menos este enemigo Sigue Esta cosa Sigue spawneando No Zeta No Hola pez Como tú por aquí Vale Tanto correr Tampoco es la respuesta Creo que solamente Quedan estas dos partidas Y ya nos despedimos Del pez Por una temporada Creo que volvía Más adelante Mide los saltos Porque esta vez Lo he hecho lento Algo me tenía que matar Ni siquiera Ni siquiera voy a gastar Poderes Porque Contra el pez No hay nada que valga Voy a esperar A que salga el pez Y a esta vez Voy a hacerlo bien Ya está Ya está Sin problema Y esperaremos Y esperaremos en las plataformas altas En las que nos puede llegar el pez Las vidas van bajando por el ansia Por querer ¿Cuánto va a bajar esto? Menos mal Ya está Por querer Luchar Dentro del agua Con el pez Y eso no es una buena idea Lo que es una buena idea Es matar al pez De esta forma El problema es que Me ha comido Mientras se moría Que no hace falta que lo diga Que se ve ya Por sí mismo Tranquilamente Fácilmente Pero Aún así Pez Ahí viene Vamos a Esperar Vamos a esperar Aquí estamos bien Y tenemos monedicas Que a lo mejor me pueden cantar vida Que me empiezan a hacer falta de nuevo Tortuga No me falles Ahora Es tu momento de brillar Gracias Tortuga Y esto me sirve para estar en altura Y que el pez no me coma Así que me esperaré Igual que antes A que el agua Vaya a mi favor Aquí deberíamos estar a salvo del pez Me pierdo esas monedas Pero bueno Estamos a salvo del pez Que es lo único que me importa Estúpido pez Me lleva por el camino de la amargura A mi por lo menos Maldito seas Y toda tu estampa Dame vidas Mini juego de las cartas Por favor O un martillo Esta Curioso También fue flor ahí La última vez Esto es una estrella Y esto es Una seta ¿Aquí había una seta? Ajá O sea que sí que coinciden Mierda Lo que sí que no sé Donde hay otra seta ¡Oh! Ahí había una vida Bueno La echaré de menos La echaré en falta No hay ningún pez ¿Verdad? Tú no eres un pez Oh Vale Enemigos voladores Me parece que podía haber En esta partida Otro de los bichos Que me tiraban Que me tiraban cosas Vayamos por abajo He desperdiciado la bomba Jope Necesito una bomba Para reventar esa pared Dos vidas Oh Ah Digo Van a dejar de salir La voy a dejar ahí A ver si explota Y reaccionan las cajas No Las cajas no reaccionan Eso sí que lo puedo romper De esa manera Pero Es que ahí puede haber algo Pero me parece que ya He gastado todas las bombas Que podía haber Con la tontería Buen salto Muy lejos Espérate un momento Si son Si son azules ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Eso me viene muy 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 Da igual Porque he muerto De nuevo Vamos a hacer una cosa Voy a usar esto Porque puedo romper Los bloques Con el tanuki En lugar de usar las bombas Que no se me da bien Lanzarlas Donde hay que lanzarlas Y con esto puedo hacer esto Perfectamente Y así pasamos de bombas Y pasamos de historias Aunque aquí Seguimos teniendo una Igualmente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No salga justo Calcula el lanzamiento Desde aquí Tampoco Está relativamente cerca Te podías romper Para hacerme un favor Pues eso ¿Cómo desperdiciar Los poderes? En tres sencillos pasos Se lanzan mucho más lejos Creo que si mantenía pulsado abajo Lo dejaba en el sitio Me he acordado tarde Ay, cierto Eso se pueden coger Pero no se rompen De la otra forma Ay, mierda Tranquilo Vale ya ¿Cómo me las complico yo solo? Meto unos fregados Alucinantes Salta Más alto Cada Salto Impar Maravilloso ¿Cuánto tengo que repetir? La parte buena es que mira Dame vidas Espamea Así total Por lo menos puedo llegar A los últimos niveles De nuevo Pero aún así 10 de 10 Puedo seguir Haciendo estos minijuegos Que nunca me dan nada Esta vez vamos a hacerlo bien Una, dos y... Ahora No era lo que buscaba Pero vale Anda y veste por ahí Es aquí Oh, wow Estoy en el tercer mundo todavía Nada más Esto no es bueno No os quiero mentir No es una buena señal Pero bueno Vuelvo hasta este nivel No hemos perdido Ay, no El pez Hay que volver a hacer el pez Ah, mira Ahora al azar Me sonrió Pez Vamos a llevarnos bien Tú y yo Esta vez No puedes hacerme nada Au, mierda Esta vez Nos lo haremos Perfectísimamente A la primera Seguro Mira, tenemos tiempo Cogemos monedas Tranquilidad Tranquilidad Dejemos que suba la marea Y tú Mátame al pez Lo he hecho muy pronto Ah, no, mira Lo ha matado No, 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 no Está muerto Pero no va a aguantar mucho tiempo muerto Vamos a aprovechar las cosas Tenía que haber alguna pea Aquí en alguna parte Pero no recuerdo dónde Baja, baja No, el agua es mala El agua es mala A mí solamente El vino El agua me sienta mal Ya está Fácil y sencillo ¿Qué voy a ir diciendo? A la primera Definitivamente ¿Ves? No se ha visto Todo ha ido Fantásticamente bien Y te digo más No sé por qué He pasado tan rápido por ahí Pero mira, funciona Que le den a las bombas Pero Probaremos el experimento Una vez No Darle hacia abajo No funciona Así que nada Eso era en el Mario 2 Me parece Que podías dejar las bombas Dándole hacia abajo En el sitio Pero no aquí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dame la seta Dame la seta El salto Aún así Hay veces que no Me parece a mí Que esté saltando Una locura Pasando de la parte de abajo Es imposible No consigo llevarme bien Con las bombas Quiero pasar por abajo Solo porque sí Agarra Agarra Maravilloso Lo he vuelto a hacer Menos mal que lo he parado No, 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 no Bien Ha desespauneado Digo, voy a volver a hacer Looping infinito ¿Por qué no salto? Me cago en Todo lo que se menea No me dejaré No me dejaré que me afecte Me pregunto una cosa Y esto puede que me cueste otra muerte Si hago lo de agacharme aquí Podré atravesar Eso No, no lo puedo atravesar Agh, va No importa No Más vale que la recompensa Por llegar ahí abajo Sea buena Porque con las veces Que lo estoy intentando Si eventualmente Lo consigo Y es una tontulina Me va a sentar mal Coge, cógelo Cógelo Gracias No, no sabía que desaparecían Ya está Ya está Sí He muerto aquí Como tres o cuatro veces En una zona Que no es ni un obstáculo Ni es nada No sé Cómo me obsesiono tanto Con hacer algunas cosas Estoy yendo para la izquierda Por motivos Pero me parece que se podía ir A ambos lados A la izquierda A la derecha No recuerdo que había En cada uno Interesante A ver Esta tubería Tiene que tener algo Pero a lo mejor Me devuelve atrás No La respuesta Nunca es ir a la izquierda Espero que en esta ocasión Si lo sea Un momento Esa tubería Creo que me va a devolver Hacia arriba Voy a volver Hacia atrás Pero no sé Si no va a ser La respuesta Era hacia la derecha Vamos a explorar Los mundos de Yuppie Digamos que tenía Que venir para acá Todo este tiempo Eso espero Oh 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 He perdido mi oportunidad Las cajas grandes De interrogación Son trajes especiales Pero tenía que haber salido Dándole hacia la derecha Directamente O tener un traje de tanuki Aquí para poder Volar para allá De todas formas Puedo volver a intentarlo La izquierda es una zona optativa Pero la parte buena que tiene Se paga con dinero Pero ahora sí Vayamos hacia el lado Que había que ir Porque el nivel Se acaba El tiempo Y no sería la primera vez Uy Oh Dios mío Se maneja cojonudo Bajo el agua Lástima que es lo único Que Para lo que sirve Porque Por encima del agua Mira que ritmo de carrera A ver si entretenido Disfradarse de rana Eh 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 Ahí va Y los saltos se manejan Regular Princesa O quien El rey Que esté aquí transformado Podía ser un nivel Subterráneo O submarino Quiero decir Ya que tengo este traje Ese enemigo No es del Mario World Oh No es terrible El rey ha sido transformado Magia Magia Buena animación Vamos Rana A por ellos Lo bueno es que los saltos Son más altos Pero tampoco es necesariamente bueno Rana Rana Croak Croak Oh mierda Se controlan Regular Son más altos Pero menos precisos Un buen traje para este mapa Claro que sí Ay no Mi rana Bueno Da igual Adiós rana No había visto La llave inglesa Volando por ahí Esto es Esto sin embargo Si que me viene mejor Para este mapa Para poder flotar Y eso Ah No me ha salido Bueno da igual Adiós traje Echaré de menos Mientras sea grande Por lo menos para el jefe Tengo Cierta Libertad Tengo cierta seguridad Vamos Para que no me mate de una Podría ir por aquí Podría ir por aquí arriba Podría ir por aquí arriba Pues vayamos Por aquí arriba Joder Calculo El tiempo Para hacer las cosas Muy pero que muy bien Pues sin traje Que me iba diciendo Oh no Wendy Wendy Tranquil Has tirado el aro Justito 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 No No te vayas Que está en la mitad De las partidas Sin hacer Te necesitaba Donde estabas Lo que necesitaba También son todas esas vidas Menos mal Que ha venido a un sitio Que pueda llegar Si no íbamos a tener Un problema Si no Vosotros seguir ahí A lo vuestro Yo me quedo aquí arriba Vale Con moderación Con sentido Las cosas Eso no tenía mucho sentido Suficiente Wendy Vuelvo a ser pequeñigo Contra ti No me mates De una Porfa Si me haces el favor Tal vez contra ella Tenga que ir más lentamente Hay algunos niveles De barco Que tienen alguna Seta O alguna cosa Después de que aparezca La tubería Tienen aquí Alguna interrogación Pero no es el caso No tires Bólicas Estoy haciendo lo mismo Que antes Esto ya lo he vivido Vamos a esperar Ah Dos de una No tires más Gracias Vale Segundo impacto Un poco de casualidad Pero hecho Solo tres mundos hoy Solo tres mundos hoy Yo total de ocho Vaya Digo Esto lo supero en un live stream Ah mira Es el clon de Mario Gracias a Dios Estoy vuelto a ser yo Has vuelto a ser Has vuelto a ser yo No tú Me estás copiando el estilo A un mundo por hora Es muy muy ridículo Bueno no Hemos Llevamos menos tiempo De live stream Pero Aún así Me ha dado una caja musical Que no usaré nunca Tampoco Bien No recuerdo Que camino había que seguir Y este mundo Creo que es el mundo grande Pero digo Nada El juego este Me lo ventilo En un par de horas Si En un par No El mundo grande Molaba Pero como me puede Muchísimo el ansia No estoy llegando A hacer nada útil Es un mundo En el que todo es gigante Porque si Salvo los powerups Salvo yo También Y las monedas Son las tortugas Pachonas Barrigonas Gigantes Sin querer No puedo coger las cosas Si caigo desde arriba Tengo las mecánicas Del Mario World Siempre en la mente Y pienso eso Que puedo caer encima De las tortugas Y no me lo voy a quitar Jamás La costumbre De querer coger A las tortugas Saltando simplemente Encima de ellos Y manteniendo Pulsar el botón De correr Y eso No me está causando Me está causando Un montón de desgracias Como ahora Que quería cogerla Y tirarla A esta interrogante Ah mira Esa planta Esa planta es pequeñica Se ha infiltrado No Deja de hacer eso Nada más que me complico El plataformeo Yo solo Por Dios El mundo grande Es el mejor Eso sí A ver si completamos Este mundo Por lo menos Y luego ya Cortamos Por hoy Tendremos que hacer Un segundo live stream De esto Pero bueno Se completará eventualmente La semana que viene Cuando sea Por ahora Estamos haciendo esto Los miércoles Aunque hoy es el primer día Así que no está grabado Fuego Ya veremos si hacemos Juegos retro Otros días Y luego a lo mejor Hacks y todo esto Estoy retomando ahora Una conversación Que llevaba hace un rato Y por cierto Ah guay Enemigos grandes ¿Quién creéis Que va a aparecer aquí? Ese es el pez pequeñico Pero el grande Está al caer Está también En este mundo Creo recordar Anda mira No sabía que podía Darle con esa Cosa No Vale Vamos a mantener Lo de volar Y te digo más Si puedo Vamos a volar Ahora hay el pez pequeñico Molestando En lugar del grande ¿Te lo puedes creer? Tú Vuelve a salir Si tienes huevos ¿Eh? ¿No? Que te den Se vengó Vaya por Dios Estrella 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 Se ha ido abajo Pues mira que bien Vamos Para adelante Cuidado que vienen Los peces Que no te puedes fiar De los peces Nunca Todos grandes Y yo pequeñico ¿Te lo puedes creer? Te pierdo todos los poderes En todas las partidas No los mantengo nunca jamás Tú Dame algún objeto Pero dame algo bueno Y no me mates Que me he dado cuenta Que he venido pequeño Y tú eres grande también Los grandes Aunque no se ha visto Cuando hacen la caída Al suelo Estunean Y te quedas parado Y mientras se tiran martillos Están tranquilos Cuando hacen el salto Y caen Estunean Y me he acordado En medio de hacer el salto El enemigo Gracias a Dios Elige una caja La del medio Oh mira Eso me viene bien Todo me viene bien En realidad Salvo los trajes de rana Que les gusta mucho dármelos Esto es lo que hacen Te dejan estuneado Y pensaba que podría pasar de él Pero va a ser que no No sé si ocurre algo Si paso por arriba O paso por el lado Qué bien calculado el salto Intentaré entrar por el lado ahora A ver si es distinto Que ya a partir de ciertos niveles En los mundos más avanzados Se me olvidan las cosas Aunque bueno Se me olvidan las cosas En general siempre Me estuneas Aunque esté aquí arriba Uy Va a ser arriesgado Intentar pasar Por el lado Está vigilándome la puerta Si salto yo Sin embargo No me quedo estuneado en el sitio ¿Sabes qué? No lo voy a hacer Me impone demasiado respeto Ese hombre ahora mismo Y no estoy en grande Así que No me la voy a jugar Oh No sabía que podía salir Por aquí arriba Z Gracias Me iba haciendo ya falta Uy Qué buen salto Me haces falta tú para algo Es para matar a ese Los de los pinchos encima Que son invencibles Salvo Que les ataque de esta forma Baja 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 Gracias Alguna seta Alguna cosa No Podrías haberme puesto alguna No se perdía nada Esto es simplemente un atajo Vale Estas plataformas Las carga el diablo Pero me parece que la de arriba Tiene objeto No No lo tenía No lo tenía Vamos a llevarnos bien Plataformas de rebotar Tienes que tener velocidad Para llegar a la otra Quería hacerlo del deslizamiento Pero no No deslizamiento Ni nada De cabeza al martillo Es aleatorio Si van a saltar O van a tirar martillo Y esta vez ha tirado martillo Flor de fuego La flor de fuego no miente Eh Mira esto Ay vaya Esta vez Joder Será posible Esta vez ha saltado Y tú también No Quiero llegar Quiero entrar por el lado Llegamos al mismo sitio No vale para absolutamente nada Pero mira Ahora lo sé Qué buen salto Vamos A no quedarnos atascados En un nivel Todo el rato Que está feo Salta Gracias Tú sin embargo No quería que saltaras Me estáis cabreando ya Esto es personal Rana A por ellos Wiii Eh Bueno Lo importante Esta vez no has saltado Ahora estaba esperando Que saltaras Has saltado las dos últimas veces Tranquilidad Tranquilidad Que las prisas No son buenas Y por más que me lo digo Nunca jamás aprenderé Tenemos seta Con eso me vale Bien Suficiente Ah mierda No puedo tener los powerups Nunca Puede caer Pega un par de pasicos Hacia adelante La estoy viendo venir Y no me gustaría verla venir Ah Tú has saltado antes ahora Lo suficiente para dejarme stuneado Y matarme Vale pues nada No podía hacer nada Ahí 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 esa te la doy Lo has hecho bien Guay Empecemos de nuevo Otra vez Los dos niveles del principio Los dos niveles del principio No me han dado muchos problemas Los otros dos Sin embargo Los dos gordos Me la han liado parda Me gustan las zapatillas Que tienen los Goomba Cuando son grandes Cuando son pequeñas No se las distinguen Venga que este es el mundo Que me gusta No podemos tampoco Fastidiarla de esta forma No había nada por aquí De meterse en las tuberías ¿Verdad? Eso Lo voy a conservar Esta vez de verdad Nadie podrá Arrebatármelo Esta vez Porque el plataformero Se vuelve mucho más fácil Cuando tienes el Tanuki Nunca estoy teniendo el Tanuki Véase Este mismo instante Algún día Conservaré algún poder Algún día Pero no será hoy Aparentemente Los Gameovers Son una guarrada Sí Los juegos antiguos Es lo que tenían Estaban todavía Con las mecánicas De las Dragaperras Pensaba que salía El pez grande En esta partida Pero también Lo debía recordar mal Ahí va El que sale es este Por suerte son tan grandes Que tienes espacio Para maniobrar Tú Sé conservado Por mí No perderlo Pez Que te he visto Las intenciones Ahora me ha podido El miedo Voy Voy desconfiando Estrella También Podría ser Adquirida por yo Gracias Oh No ha cambiado la música Ahora ha cambiado la música Ya está Mira Tengo el Tengo el Mapache aún No me lo puedo yo De creer Esto podría ser bueno Para volar por encima De cierta gente Y hacer que las cosas Sean más fáciles Generalmente La cosa de este juego Es intentar Conservar el mapache Todo lo que puedas Porque el plataforma Se vuelve mucho más sencillo Y no coger la flor de foco Si no es estrictamente necesario Incluso si saltas Y le das muchas veces a la Flotas en el aire un poco Y puedes calcular mejor Los saltos Vaya No No saltes Necesito Coger velocidad Para ignorarte Gracias Adiós Y ahora sí Es que pierdo los poderes Siempre en el primer enemigo Lo sé No te creas Que no lo sé Que os den a todos Paso de vuestro plataformeo Anda mira Cambia la cámara Pero ahora puedo calcular Mejor los saltos ¿Dónde va a parar? Ahora Así es como hay que jugar Juego a este El plataformeo normal No puedo Pero si tengo el mapache A lo mejor hasta hago cosas Uh no lo he calculado bien Un momento Creo que aquí arriba Había algo Joder Dejar de respawnear Yo juraría que eso Antes Los matabas Y no te rompían No te quitaban el poder Ya da igual Estás respawneando infinito No puedo hacer nada Podría saltar Eso es una cosa Que sí que podría hacer Me parece que por allí arriba Volando había algo Este primero siempre salta El segundo Depende del día de la semana Justo La capa del World Está cheta con el vuelo infinito Sí la capa del Super Mario World Sí que estaba cheta Porque eso duraba Si lo hacías bien Podías estar volando Todo el rato Por eso me gustaba más El Mario World Metía más mecánicas Y los Joshies Y todo eso Siempre molaba ¿Por qué no salto? Le he dado Pero no ha saltado Yo voy a pasar De esta partida hoy Aunque sea el último que haga Puede que literalmente Au Pero la capa del Mario Costaba Hacerse con ello Pero Una vez que lo hacías Esta vez no has saltado Salta Salta Hay mierda Botón equivocado Salta Gracias Esa sí sí Lo he matado Vamos a llevarnos bien Ahora Ya por lo menos No tengo la presión Me cago en mi Son los niveles 3 En particular Que tengo algo en contra De ellos Que no los supero Ni aunque me paguen Que me quedo atascado Generalmente en los niveles 3 Por algún motivo Aparte en todos los demás Pero parece que han sido los 3 Los que más me han ido costando Uy Ese rebote Ea Para adelante Si total Es lo peor que puede pasar Dame esto No hace falta deslizarse en todas las cosas Pero salta más si te deslizas No me quites la grandeza Dios es grandecico Oh Ok Esos no eran de los que se rompían Ahora lo entiendo El porqué está ahí Pero mira Me viene bien Vidas es siempre bueno No Tranquilo Tranquilidad He saltado muy pronto Vale No Pierdo los nervios Cuando veo las mierda De los bloques estos Que me hacen rebotar Por cosas como esas Si me hubiera comprometido A lo mejor hubiera llegado Por favor No se ha visto Salta Estoy contando con que saltes También podría esperar Y reaccionar en consecuencia Pero prefiero que Haga siempre lo mismo Y no tenga que pensar Al final da igual Al final tengo que saltar Por encima suyo ¿Qué más da? Pero es que a veces No me da tiempo A reaccionarnos Intento adivinar Lo que va a hacer Y no es buena idea Tendría que esperarme más Pero quiero hacerlo todo rápido Y el rápido Se convierte en cobrar No importa Aunque sabes lo que sí Que me gustaría La vida esta Que hay aquí Joder Mira la vida Mira la vida Mírala Mírala Mira la vida ¿Por qué vuelvo hacia atrás? ¿Por qué? Eventualmente hemos llegado Salta Gracias Salta tú también Oh mira Me ha hecho caso Pero más tarde Lo que esperaba Salta Gracias Tú me da igual lo que hagas Paso de ti No te aventas Voy demasiado rápido Rapidez Última oportunidad Esta es la buena Esta es 100% la buena Dame la seta Voy A tomarme mi tiempo Vamos a cambiar la estrategia Vamos a tomarnos nuestro tiempo Eso no ha sido tomarme mi tiempo Pero da igual Ha funcionado Así que Ha sido intencionado Vida Ven a mí Te necesito Ya no tan última oportunidad Pero aún así Esto Si lo hacemos rápido Y sin tener que deslizarme Con el culo No sé por qué estaba obsesionado Con deslizarme Con el culo Ya está ¿Veis? A la primera Y además Cinco vidas Todo a la primera Todo a la primera Anda en la madre Que te den por sacón Te acostumbras a los juegos fáciles De ahora Y luego Bien Estas cosas Y te pegan una pata En el culo Oh El mapa este Sin embargo No me acordaba de ti ¿Por qué siempre corro? ¿Por qué voy Esclavando? Me voy a esclavar Contra los enemigos Derecho de cabeza La llama Se acerca Las llamas son como los fantasmas Hay que mirarlas Acercaos para acá Anda Que no os quiero llover Cae Gracias Las llamas fantasmas Ay me parece que Bah Que ahí arriba Se podía hacer un bug Creo No estoy seguro ¿Qué intento hacer? Dios mío Calculado Todo calculado Me sobran las vidas Joder Ahora voy con miedo Tú No subas a los cielos Gracias Que de debajo tuyo No fue lo más inteligente A lo mejor Que hacer Pero bueno Quiero hacer estas cosas rápido Porque ya me las sé Es como joder Ya juego a este juego Ya me lo sé todo No me va a sorprender nada Me sorprende todo Ay Si tuviera un martillo También había otra tienda Ahí especial Alineamos cosas Como por ejemplo Esta cosa Con Esta otra cosa Tal vez Y con Esta otra cosa Uh Tres vidas Es más que cero Uh Había que decirlo En voz alta Aparentemente Era el secreto De la victoria Todo este tiempo ¿Quién se lo iba a imaginar? Ahora todo así De verdad Deporte o no Tú no Tú no Tú no El tío que lanzas cosas No Con agua No tampoco Y soy pequeñito No El rebote de la caja Me mató Me queda algún traje De ¿Te lo puedes creer? Que ahora he gastado Todos los trajes Que tenía De rana En el único momento Que me hacían falta Coge esto Ah En la dirección En la que los tira Es aleatorio Así que No te puedes fiar Creo que se podía volar En esta partida Por arriba Y pasar de toda la partida Si me cojo el traje De volar Y eso Pero bueno Ahora va a haber que ir esquivando Los lanzamientos aleatorios Del enemigo este Y es un Gansinaco Estoy en casa No puedes atacarme Estoy aquí debajo De Piedras O lo Que quiera que sean Los bloques del Mario Nunca he pensado Que pueden ser Parecen de madera Estos Superado Con eso me vale Y otra estrella Eso está bien Eso está bien Recuperando las vidas Poco A poco Énfasis en poco Pero sobre todo ¡Ay mierda! El minijuego ese de ahí arriba Creo que va a desaparecer Por haber entrado a esta casa ¡Uh! Siempre cojo la del medio Debería coger otra vez en cuando ¡Ah! No ha desaparecido Ven aquí Dame vidas O En este caso me da igual Tengo ya alguna Esta vez sí que se ha guardado Fue por hacer ¿Fue por hacer Game Over Antes? Que no se guardó El progreso Pues entonces Aquí hay una flor de fuego Es lo único que recuerdo Y había una vida Tal vez aquí O aquí Las monedas Puede que hubiera aquí Mira Sí No pues sí me acuerdo De alguna cosa Eh Sin embargo Otra flor de fuego No sé dónde hay Y entonces aquí Aquí creo que hay setas No Veinte monedas Vamos a Probar mi teoría Ni estrella Vaya No me acordaba de esa estrella Bien He hecho Algo me he llevado Así que no está mal Y te digo más No tenía una seta Pues seta que te crío Por lo menos es grande Empecemos por el nivel 5 Por seguir una especie de orden lógico Vaya Me has vuelto a engañar Otra P Las P son lo más cheto Es literalmente el tanuki Pero con volar infinito El alape es el mejor El mejor Objeto del juego Pero no lo uso Porque son chetos Son Joder ¿Por qué intenta hacer eso? Puedes pasarte todo el nivel volando Y es muy injusto Prefiero que las injusticias Vengan hacia mí Como por ejemplo tú Soy pequeñín Au Vaya Ten piedad Pijo Esto es maltrato infantil Ahora No Una estrella Tampoco las uso nunca Tampoco es que tengan tanta utilidad Con lo poco tiempo que duran Usemos las que tengo varias Empecemos con estrella Solo porque sí Estrella Joder No salto Cuando estoy en las paredes Parece que no salto Oh Tenía que haber Justo no tenía que haber utilizado la seta La estrella Para poder romper Las cosas estas Y coger poderes Y para lo poco que dura Tampoco Me la he jugado ahí Me gusta el riesgo Ah Iba a decir Porque son rojas esas Porque me siguen Me siguen con la mirada Me están mirando mal Muy muy pronto Yo no tengo prisa Ahora sí tenía que haber tenido prisa No llego ahí arriba Esta partida literalmente Podría acelerar la P Y saltármela toda por encima Todo está abierto No hay que entrar En ninguna puerta Ni nada A ver No salta alto Cuando yo pensaba Que saltaba alto Oye Que estoy encima tuyo Un poco de respeto Por favor Que si empezamos así A ponernos tontos No No, no, no Yo estoy arriba tuyo Yo tengo prioridad Mierda Nunca podré conseguir El poder este Ha decidido suicidarse Antes que dármelo Aquí no había nada importante Solo monedas ¿Quién quiere monedas? Yo no quiero monedas Mientras esté aquí arriba No van a disparar Así que Y ya está Da todas las vueltas que quieras No puedes tocarme Tiene un plano de existencia Distinto al tuyo Vigeramente más abajo De ti No va a salir La planta He visto una planta ¿No planta? No planta Sí, planta Bueno, da igual Uh Medir los saltos Oh Ok Muy pronto Muy, muy pronto Pero quería llegar ahí arriba Puede ser algo secreto Y secreto es igual a bueno Y secreto puede ser perder todas mis vidas El secreto de perder todas las vidas Ya, no desconfíes Dame cosas Gracias Seta Oye No Lo he visto venir Antes de hacerlo Y aún así lo he hecho Cuando ya tienes pensado hacer una cosa No puedo cambiar de idea De todas las formas distintas Voy a morir en el mismo sitio De todas, todas Bien 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 Nadie está muerto Bien Vale Esto tiene más sentido Casi me tiro al barranco No controlaba los pasos Tengo que mirar por dónde ando a veces ¿A dónde voy? No lo sé Pero yo sigo para adelante Como si tal cosa Vale Vamos a volver a intentar esto Lo cual puede que no merezca la pena Nada en absoluto Vamos a esperar 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 Estoy, 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 estoy Algo Poderes Algún traje Oh, es un traje de verdad Este es el mejor traje ¿Cómo se hacía esto? Cuando estoy así soy invulnerable Pero no dura para siempre Qué lástima Podría que antes duraba para siempre Este traje Es literalmente el tanuki Pero puedes hacer esto Que te vuelve invulnerable Durante un momento Pero ahora puedo controlar mis saltos Y casi tirarme a la fauce De la planta De inmediato Pero ahora El plataformeo Se vuelve más sencillo Y no me lo puedo yo de creer Esto va a ser útil Bien Crisi superada Tenemos tanuki Ahora puedo plataformear Aunque mis dos vidas Siguen siendo solamente dos vidas Tal vez debería hacer el castillo Antes que la partida Número 6 Por asegurarme un punto De guardado No Porque esto A donde me lleva Que le den Hagamos las partidas En orden Y por orden Quiero decir Espera un momentito Vamos a despejar La zona de despegue Uy Os gusta la partida A mí también me gusta la partida Mira cuánta partida Nooo Si lo haces bien Puedes mantener la velocidad Ahí arriba Y continuar volando Esas zonas Hay muchas por ahí Tú Muere Tú Muere Tengo que coger velocidad Hay que llegar A 88 millas Por hora O 120 120 140 kilómetros Ah 140 kilómetros Por hora Y estoy quitándome Zona de despegue Dejemos eso ahí Él sabrá lo que está haciendo No Me quites el tanuki Que lo necesito Por motivos Había una forma De mantener la velocidad Y definitivamente No es como lo estoy haciendo Yo ahora mismo Ya tengo traje No me hace falta ese traje Y creo que si me lo cojo Sustituye al que ya tengo Ahora tengo velocidad No sé cómo la he conseguido Ahora Y antes no 88 millas por hora eran Y creo que en kilómetros Serán 140 O algo así No sé cómo va la conversión Yuju No hemos visto la partida La hemos superado toda por arriba No me arrepiento de nada Y he conseguido eso sin querer Porque no tenía la velocidad Todo ha salido Aposta Ya está Maravilloso Hagamos esto entonces Pero de este palacio Parece que puedo ignorarlo Parece que es optativo El camino estaba abierto ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no es difícil Solamente es un palacio Necesito más velocidad Para hacer ese salto Estupendo Ay Podría coger vidas Ahí abajo a lo mejor No te lo pienses Solamente corre Solamente baila Yo juraría Que ahí había una parte Donde podía volar Pero bueno Ya no Claro Los saltos estos Parece que llegas Pero no Caer 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 Tranquilos Me acabo de complicar Más las cosas Un momento Os tengo que utilizar Para saltar más alto Tengo que venir con velocidad Entonces Salto más alto Vale Aunque también puedo rebotar En los enemigos Interesante concepto Uh Oh Dios No recordaba esto Sin embargo Esta plataforma Si que la recuerdo Cada vez que salto Cambia de rumbo Ah pues no Las confundo Con otras del Mario World Tú si que cambias de ritmo No si que lo estaba Recordando bien Ahora Me acabo de fastidiar La plataforma Si me agacho Tal vez Bien Pensaba que esto Era en el Mario World Las plataformas estas Pero esto es secreto Entonces Y de hecho Había que seguir La ruta Que siguen las Cañerías Porque Te llevan a sitios Misteriosos De hecho La partida Gira Sobre sí misma Vale Por aquí no es Por aquí tal vez Wow Esta zona la recordaba Pero pensaba que era en el Mario World Estaba casi seguro De ello Vaya Tenía que saltar No había más huevos Oye Ya deja de morder Que necesito el hígado Todavía Para vivir Me lo ha masticado Sin ningún tipo de reparo Uy Esto es la única parte Que tenía esta mecánica De que la partida Gira sobre sí misma Por cierto Vamos a enfrentarnos Al jefe Sin He entrado Por la zona secreta Puede que haya una flauta Esperándome O Todavía mejor Una vida O dos O tres Si son pequeñas Y había un secreto Aquí arriba Si hubiera tenido el Tanuki O Alguna Hoja Para convertirme Pero no va a ser el caso Hola palacio Continuemos De mientras Sigo siendo pequeñico Y eso no es bueno Para mí Hola jefe No te tengo miedo Ven hacia aquí un momentito Que me acaba el tiempo Salta antes Salta Mierda Porque me Espero Dentro de su cuerpo Tenía que haber cogido Una hoja de Tanuki Para entrar aquí Me hubiera venido bien Ojalá hubiera conservado El Tanuki De antes Para el secreto Misterioso Vamos a Vamos a esperarnos A que ese enemigo Se levante Y se caiga por el barranco Necesito velocidad Y si está en medio No voy a poder Me parece que Allá arriba Había secreto Volvemos a hacer el secreto No veo por qué no Aunque aquí perdí Todos mis poderes Al querer hacer Los plataformeos estos Pero bueno Es lo peor que puede pasar Supongamos que era por aquí No Por otro lado Hubiera sido mejor Pero bueno Me llevo los poderes Pensaba que tenía que llegar ahí Eventualmente Vamos a Seguir otro camino Porque aquí Llego aquí Y aquí es donde tengo que llegar Eventualmente también Así que tardo menos Vamos a medir esto bien ahora Cuidado con el enemigo Y hasta conservo La flor de fuego Interesante concepto Ahora sí Lástima que sigo sin poder acceder A la zona esa secreta Ahí arriba también hay Algo Hola Esto no me acordaba yo No veo No veo ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Otra vida? Mira Vidas son Vida es bueno ¿Y podría ir por aquí arriba? ¿No? ¿Me vuelven a dar vidas? Vaya Hemos encontrado un nivel Para farmear así Facilito ¿Quieres que no? Merece la pena Mira Al final hemos recuperado vidas En lugar de perderlas Y el fuego no le daña A los esqueletos El ansia Y ahora Vale Bien Bien, bien, bien Debería coger eso incluso Aunque este palacio pienso Creo que es optativo De todas formas Creo que ¡Ah! ¿El puente estaba cerrado Todo este tiempo? No me había dado cuenta Hecho A la primera además Sí, mira He farmeado cinco vidas Así que una tontería Y puede que sean más Porque vamos a hacer esto A la primera Bien Seguro ¿Lo ves? ¿Ves que bien? Una estrella con casco O una seta con gafas de sol Una de dos Eh, espérate No estoy entrando a las partidas estas Debería hacerlo Dame un traje Y me vas a dar El que haya aquí Flor No está mal Ya es mejor que nada Y seguiré guardándome Mis peces Y mis invencibilidades Ahí sin usarlas nunca ¡Oh! Donkey Kong Jr. ¡Oh! ¡Es terrible! El rey se ha transformado En otro personaje De otra franquicia Porque en el del Super Nintendo En el All Stars Metieron ahí referencias Porque las transformaciones De los reyes No eran las mismas Bueno Hemos vuelto a otra nave de estas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Con lo bien que se me daba Y lo mal que nos están dando Voy Auto-scrollers a montón Pero oye Es mejor el Mario 3 Que el Mario World Me gustaba más el Mario World Tenía menos auto- ¿Tenía auto-scrollers el Mario World? Espero que no Tendrías que haber estado Yendo por arriba Y por aquí abajo Con los fuegos Eh, que es lo peor que puede pasar No miremos Los que nos viene delante Seguro que no nos prenden fuego Al culo Con alguna cosa de estas Este barco es lentete Los he visto más rápidos Tenía que haber ido por ahí arriba Eso podía ser una Una flor O sea, una flor No, perdón Una hoja Y la hoja Efectivamente me viene bien Nada, la tengo ya No pasa nada Seguro que no la pierdo de inmediato Pero ahora puedo plataformear Y hacer cositas Hay un movimiento Ah, no Iba a decir Hay un movimiento que no estoy haciendo nunca Pero es que estoy pensando en Mario World de nuevo Lo de saltar dando vueltas Pero es que en este juego no estaba Dios, sí que recuerdo las cosas A mi ritmo Este nivel es más cansino que difícil Es el barco más lento de toda la De toda la flotilla No le han puesto Gasolina Y es el que más Y es el que más reactores tiene Claro que si tiene uno apuntando hacia atrás Pues normal que el barco no avance Que ya me dirá Que el sentido tiene el reactor ese Apuntando para el lado contrario Hecho Ahora espero no tener que repetirlo Tú Eh Lemmy Dos Oh Dios, no No No, 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 no Estoy atascado No saltes No hagas cosas Deja de hacer cosas Gracias por dejar de hacer cosas Pero el caso es que he perdido todo el poder De nuevo Dios, me ha podido el pánico Me he puesto ahí a rebotar Y digo ya está Ya estoy muerto Ya lo hemos liado Tengo que repetir el barco más lento De la historia de nuevo Pero pensaba Que nos tocaba después El mundo gigante El mundo de las nubes Pero no Aún no Aún hay un mundo más Antes Gracias al cielo Bla, 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 bla Buen trabajo equipo Hemos salvado al otro rey este Que antes era Donkey Kong Lo prefería de Donkey Kong No te voy a mentir Donkey Kong molaba Salvo que Donkey Kong y Mario estaban peleados Otra flor P Otra ala P No las voy a usar Este es el mundo Este es el mundo Que es la mitad Bajo La mitad En el suelo Y la otra mitad En las nubes Literal Este es interesante Pero a lo mejor Deberíamos dejarlo por hoy ya Yo por si acaso Lo dejaré aquí Para el próximo día Y creo que lo voy a dejar por hoy Dios mío Desastroso El principio del live stream Luego más o menos Le pillé un poco el toque Salvo cuando He tenido que enfrentarme A los gordos De los martillos Ahí me he desesperado Y al pez Pero Al enchufar el mando Con cable Parece que va mejor También puede ser Efecto placebo Pero Al principio Ha ido mal Mal, 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 mal Muy mal el live stream Madre mía Que mal A lo mejor me arrepiento De haber empezado con Mario 3 Por Dios Es evidente que no tengo No tengo la práctica Cogía A moverme Y saltar Y son cosas que hacen falta En este juego Fíjate tú que cosas Así que eso Pues nada Lo dejamos por hoy Y la semana que viene En principio Que tal os vienen Los miércoles Para hacer juegos De estos retro Juegos carcamales Porque el carcamal aquí El que más soy yo Con los juegos estos Cualquier tiempo pasado Fue mejor Pero luego Cuando hay que Demostrarlo No hago más que morir Morir es bueno Morir es parte de la vida Morir está bien Te fortalece el carácter Por eso Eran mejores Los juegos viejunos Pero que sí Que lo dejo ya Nos vemos En principio El miércoles De la semana que viene Lo reservamos Para juegos de estos Y si hay algún cambio Si os viene mejor Otro día decirlo Y si hay algún cambio Ya lo anunciaré Supongo En principio Los miércoles Tal vez Juegos de estos Y si no Pues ya lo cambiaré De día Mañana Seguimos con Dynasty Warriors Así que eso Adiós Se acabó por hoy Adiós Nos vemos mañana Adiós Adiós ¡Gracias!